Hola, sí, 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 viste como la prueba de sonido. Bueno, bienvenides, yo esta soy yo con cara, pero voy a dejarme el barbijo para no incrementar las largas e infinitas e invisibles redes de los contactos estrechos y esas cosas. Yo soy Gaby Zunino, voy a darles la bienvenida y a presentar a quien va a ser nuestra moderadora del día de hoy, pero primero quería marcar, digamos, o establecer el marco de esta actividad. Nosotros somos la representación, Letras Vuelve es la representación de graduades del Departamento de Letras y venimos, en general veníamos antes de la pandemia pensando y desarrollando distintas actividades en torno a la investigación a la docencia, eso quedó un poco interrumpido, como la vida misma, durante estos dos años casi y medio y ahora nos parecía que era un buen momento para retomar esto porque además notábamos, percibimos que hay realmente una necesidad en torno a, la información está muy desagregada, a veces está muy atomizada, si ustedes como estudiantes en general, iniciales, intermedios o avanzades, no se acercan a algún docente, muchas veces la información no la obtienen, no saben dónde buscarla, entonces nos parecía que era una buena instancia y armando esto además se nos ocurrió que un panel era insuficiente, porque la verdad que lo era. Entonces, lo que hicimos es lo que les efectivamente terminamos proponiendo, que es un panel hoy y dos talleres que van a producirse la semana que viene, así que si hay alguien que esté en esta sala que no se haya preinscripto en el formulario de Google Form que dejamos para los talleres, recomiendo, sugiero que lo hagan, todavía están a tiempo, porque así los coordinadores y las coordinadoras son, hay mixtos, les coordinadores de los talleres, toman esa información también para el trabajo que vayan a desarrollar esos dos días, el primero va a ser el miércoles 8 y el segundo el jueves 9. Bien, entonces, habiendo dicho esto y por supuesto pueden, digamos, luego contactarse con nosotros a través de las distintas redes, por donde lo vieron, etcétera, y hacer las consultas que requieran, pero en principio esa sería la presentación general. Paso a presentar a nuestra moderadora del día de la fecha, ella es Claudia Román, es doctora en letras, desconocemos si alguien de aquí te conoce, pero apostaría que sí, es profesora regular adjunta de Literatura Argentina 2 e investigadora adjunta del CONICET, de hecho es integrante en este momento de la subcomisión de doctorado por nuestra comisión y es parte de la comisión directiva de la maestría de literaturas españolas y latinoamericanas. Además, es representante de la lista de profesores en nuestro departamento, la lista hora cero. Además de la moderadora, en esta ocasión va a ser quien tome la bandera y la lleve a algún lado, a la victoria, de nuestra compañera Soledad Querellac, que por distintos motivos no pudo estar hoy acá, es un mes ajetreado y semanas ajetreadas, entonces no pudo llegar, pero tiene un reemplazo inestimable. Además, ha sido evaluadora externa de CONICET desde 2013, Claudia, y actualmente, como les decía antes, forma parte de la comisión, la famosa KS2, que es Literatura Lingüística y Semiótica. Así que, luego de esta escueta presentación para la gran cantidad de antecedentes que tiene Claudia, le paso la aposta y ella definirá tiempos. La idea es que hagamos una presentación y luego haya espacio para que ustedes pregunten las dudas que tengan, que no hayan sido respondidas en las presentaciones que hagamos. Así que, bienvenides. Gracias. 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 Bueno, entonces yo me quedo del micrófono. Bueno, empiezo por lo básico que es el agradecimiento a la invitación que me hicieron y subrayo la palabra necesario. No tanto porque no haya, digamos, instancias, sino porque es muy necesario replicarlas, repetirlas, porque es un campo dinámico, es un campo complejo y un poco de eso quiero hablar acá. Entonces siempre hay, todo el tiempo, preguntas de cómo se da el siguiente paso. Entonces es muy necesario hacer estas cosas y agradezco la invitación. Es un espacio la invitación, la investigación en el cual tienen mucho peso las representaciones. Muchas veces las fantasías reemplazan la realidad, la información, llenamos lo que no sabemos con imágenes. Por ejemplo, una imagen muy recurrente es la del investigador solitario que despliega su investigación en un diálogo mental puro, sin hablar nunca con nadie, hasta que consigue el resultado esperado. Eso es una representación que incluso pueden ver en el cine. Bueno, uno podría empezar por relativizar esa imagen del investigador como héroe solitario o aislado. Y para eso, yo que voy a hablar de la formación de investigación en filo, con referencia a las letras, quiero empezar por definir la... ¿Esto se ve bien o es necesario apagar la luz? Esta pequeña, vamos a alejar el... Ahí va mejor, perfecto. Me parece que ahí está bien. Entonces, eso, para poner un poco en jaque algunas representaciones, quería empezar con una definición muy sencilla de la investigación como práctica social compleja. ¿No? Práctica social compleja. Algunos aspectos de esta complejidad son los que están ahí enumerados y que son otras tantas definiciones de investigar. ¿No? La primera es la más tradicional, una actividad de producción de conocimiento científico. Pero esto quiere decir que esta práctica tiene que dialogar, sino tiene que plegarse a protocolos que imperan en un determinado momento y lugar respecto de qué es ese tipo de conocimiento y cómo hay que hacerlo para que sea válido. Es una actividad de tipo institucional. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que se inscribe necesariamente en instituciones de investigación y enseñanza y que también entonces debe ajustarse a sus reglas, utilizar sus recursos, etcétera, etcétera. En las universidades nacionales y los organismos de investigación del Estado es una actividad pública estatal, ¿no? Lo cual implica que se corresponde con políticas públicas respecto al desarrollo científico en un determinado territorio nacional, ¿no? Y esto también condiciona esta práctica y la vuelve más compleja. Es un trabajo, ¿no? A veces esta dimensión no es la primera que se presenta en las representaciones de la investigación y es una fundamental, ¿no? Porque no solamente es un trabajo en el sentido de que es una práctica que genera resistencia para el que la hace y entonces es necesario trabajar para superar esas resistencias, sino porque puede ser practicada como una carrera, digamos, ¿no? Como una profesión y es un trabajo en ese punto remunerado y participa, por lo tanto, también de las complejidades de todo trabajo, digamos, de toda actividad laboral, incluyendo las paritarias, ¿no es cierto? También es una vocación que es quizá la forma más primaria de representación, una disposición subjetiva, podríamos decir, para hacer determinado tipo de cosas, pero no es solo eso y aún la vocación está llena de condicionantes, ¿no? De múltiples factores, personales, sociales, los institucionales que referíamos, los disciplinares, etc. O sea, no es una vocación en el vacío. Hay una metáfora que es muy habitual, siempre se utiliza cuando uno habla de investigación, que es la del camino, ¿no? Que se toca, por supuesto, con figuras como la de carrera, como la de avance en la investigación. Método, ustedes saben, significa camino, ¿no? Y si bien hay caminos ya armados, a mí me gusta más, como metáfora, la construcción del camino, ¿no? Porque hay una tensión entre los caminos ya armados, trillados, sollados, y el que hay que construir para ser un investigador, ¿no? No sé si no vamos a hablar, me parece, tanto de eso, sino de el espacio en el cual se puede construir un camino, que es el territorio de la investigación. Es muy importante saber dónde uno está construyendo, ¿no? Porque esto no se da en el vacío. La imagen que ven ahí es la imagen que ilustra un libro inédito de Aníc Lui, que se llama Mi mamá es investigadora, o la investigación explicada de los niños, que está inédito. Es un libro que justamente trabaja con... Es un libro para niños, ¿sí? Que trabaja con representaciones de la investigación. Y es un libro muy interesante, todavía no salió publicado. Y la ilustración es de Guadalupe Silva, es un proyecto que está en curso. Y tiene que ver efectivamente con una representación en la cabeza de una niña de la complejidad de la investigación, ¿no? Si bien aparecen como pequeñas islitas, están los puentes, están las conexiones, y finalmente el territorio, digamos, que se arma, es bastante complejo. Voy a dejar la literatura infantil por el momento, pero voy a después terminar con una cita de ese libro que me gusta bastante. Bien. Formación en investigación, ¿no? Acá hay que partir de una premisa que es muy importante, es una práctica compleja, pero es una práctica que no se puede hacer sin la necesaria formación, ¿no? O sea que hay que hablar, así como se habla de formación docente, hay que hablar de formación en investigación. ¿Qué es formarse en investigación? Bueno, yo diría, o sea, no es tomar un curso sobre investigación, no es venir solamente a una jornada sobre qué es investigar, es un proceso bastante largo, ¿no? Bastante largo, que incluye muchas dimensiones, que entraña la adquisición y la articulación de muy diversas competencias que confluyen en la práctica de la investigación, incluyendo este tipo de cosas, ¿sí? Esto es parte de la formación de investigación. Aprender, digamos, dónde está situada una investigación. ¿No? Y cómo podemos sacar provecho, digamos, de los recursos a nuestro alcance. Bueno, y esta formación alcanza, digamos, según nuestro sistema, su primera estación importante con el doctorado. Me dijo el doctor, pero ahora en otro sentido. ¿Por qué? Porque para nuestro sistema científico, técnicamente, un investigador llamado formado en la nomenclatura, es un investigador con doctorado, y que tiene además publicaciones en revistas con referato. ¿Tengo entendido? Después algo vamos a decir de las revistas. No, esa es una definición técnica de un investigador formado. Entonces la formación, diríamos, alcanza ahí una primera estación importante. Había muchas preguntas en el formulario, y nosotros también en la difusión las pusimos, ¿cuándo y por dónde se empieza? ¿No? ¿Cuándo y por dónde se empieza? El tema es que se empieza, como tengo ahí en la diapositiva, estampado bastante antes del momento en que uno cree que está empezando, ¿no? O sea, por ahí empieza sin saber que está empezando, y eso es cuando se empiezan a practicar competencias necesarias para investigar en una disciplina, y se empiezan a tramar las primeras relaciones con investigadores y con grupos. Ahí se está empezando, ¿no? Esto es importante que lo sepan, la mayoría son estudiantes avanzados, hay algunos graduados también, y para estar atentos, ¿no? En el momento inicial, donde se empiezan a tejer estas cosas, donde ustedes se empezaron a formar y todavía no se dieron cuenta, ¿no? Yo diría que el primer contexto, el primer contexto para la formación de investigaciones en el grado podría ser también, incluso en la escuela secundaria, si uno quiere, digamos, ¿no? Pero consiste en ese conjunto de actividades que nos permiten pasar del estudio de una disciplina a la producción de conocimiento a partir de ese estudio, ¿no? O sea, hay una serie de actividades que uno va haciendo para que eso ocurra. Algunas cosas vamos a decir en breve. Yo me voy a concentrar en la formación e investigación en letras en esta facultad y más todavía en el posgrado, ¿no? Pero vamos a decir algunas cosas en general porque efectivamente no se arranca en el posgrado de investigar. Investigación en el grado. Empecemos por el grado. Imaginamos que no empezaron en la escuela secundaria, aunque se podría considerar también eso, ¿no? Espacios en los cuales uno va desarrollando actividades y prácticas que tienen que ver con esta práctica social compleja, ¿no? Acá identifico cuatro. Las materias avanzadas de la carrera, ¿no? Donde se hacen, se ponen en juego ciertas competencias, a veces se enseñan explícitamente, a veces se dan por sentado, pero también se van enseñando como en la corrección, por decir así. Como por ejemplo, la construcción de problemas de estudio, la escritura de consignas y de trabajos, ¿no? Yo creo incluso, digamos, que habría que pensar en las técnicas de análisis que también se aprenden en las materias avanzadas de la carrera. Todo eso son, efectivamente, prácticas que van confluyendo en formarlos a ustedes como investigadores. Después, los seminarios, ¿no? Es otro espacio. Los seminarios suelen estar dictados por docentes investigadores, muchas veces dictan temas vinculados con sus investigaciones, y los trabajos finales se aproximan, ¿no? Se aproximan, no son, se aproximan a artículos de investigación. Esas monografías de los seminarios son prácticas de formación que van en ese sentido. Después, las ascripciones. Las ascripciones no son, a veces se confunde esto, no son actividades de investigación, son actividades de vinculación con cátedras. Por ahí, las recientes ascripciones en los institutos ya sí están más orientadas, digamos, exclusivamente a la investigación. Pero son actividades de vinculación con cátedras que pueden formar o contribuir a formar tanto en la investigación como en la docencia, ¿no? En Letras hay al año dos convocatorias en las cuales las cátedras se presentan voluntariamente, ¿no? Deciden si se presentan, cómo llaman, qué condiciones establecen. Pero lo cierto es que, de acuerdo con el perfil de la cátedra, esa instancia, ese espacio, efectivamente permite relacionarse con investigadores y también, en el caso en que el proyecto sea de investigación, avanzar con prácticas vinculadas con esa formación. Y finalmente, los proyectos de investigación colectivos, ¿no? Que tienen siempre espacio para estudiantes avanzados, graduados recientes. Esos son lugares muy importantes, así como las cátedras que están más orientadas a la docencia, los proyectos que muchas veces son de las cátedras, están orientados a la producción, ¿no? De investigación. En ambos casos son espacios grupales. Entonces es muy importante, ¿no? Esto porque, como decía, la investigación no hay que imaginarla nunca en soledad. Entonces, como ven, en el grado ya hay cuatro, al menos, espacios donde se van presentando oportunidades para desarrollar algunas actividades de formación e investigación. Esto es algo muy livianito, digamos, pero importante, ¿no? Algunos tips que podríamos decir para estudiantes avanzados y en contra de la idea de la fórmula mágica, ¿no? Tips para ir avanzando tempranamente en la formación, en investigación desde el grado. Esto es importante, el primero, ¿no? Observar los procesos y resultados de otros. No solamente para aprender observando, sino también para desidealizar, ¿no? A veces uno imagina que la investigación es algo prácticamente imposible, pero hay que leer qué son efectivamente las investigaciones, escuchar, digamos, a alguien hablando de su investigación y entender de qué se trata, ¿no? Que no es algo efectivamente inalcanzable, sino que es algo trabajoso y que uno puede realizar. Entonces, observar es importante. Una cosa que a mí me parece hiperimportante es buscar de entrada referentes en la institución, ¿sí? Personas con las que uno pueda hablar de lo mismo de lo que estamos hablando acá, digamos, pero con una periodicidad mayor, por decir así, sin tanta solemnidad, ¿no? Eso me parece que es central tener un referente o varios, ¿no? Para ir pensando cómo construir este camino y cómo conocer el territorio, cómo conocer las convocatorias, tener otros tips, etcétera. Después, anticipar el futuro, ¿no? Anticipar el futuro. No esperar a que llegue el momento donde uno va a empezar, sino saber que ya empezó de algún modo y que si le interesa esto tiene que estar buscando información para lo que va a tener que hacer después. Porque hay cosas que si no hizo, digamos, durante la formación de grado, después o está atrasado o ya no la puede hacer, ¿no? Entonces, anticipar el futuro, ¿qué significa? Digamos, saber cómo va a ser el doctorado, cómo va a ser la carrera, ¿qué me van a pedir? ¿Cuáles van a ser los requisitos? Y entonces uno los va preparando de antemano, ¿no? Luego, trabajar con otros. Eso es muy importante. Trabajen entre ustedes, además de tener referentes, de trabajar con los docentes e investigadores, que trabajen con otros, con otros pares, animarse a ser criticado, pero también intercambiar ideas sobre una posible investigación. ¿Por qué? Porque la conversación es una fuente central para producir ideas, ¿sí? Entonces, eso también sirve para avanzar desde el grado. Y la última, bueno, esto ya parece de una charlatel, pero digamos, iniciativa, digamos, ¿no? O sea, solo parece, solo parece. Iniciativa, digo, eso es una cosa muy importante para alguien que quiere investigar. No esperar a, vengan a enseñarme todo lo que yo necesito saber, digamos, vayan a buscarlo, digamos, ¿no? Eso ya es algo central para poder ir formándose. Bueno, voy a pasar a cuestiones de posgrado, ¿sí? ¿Qué es el posgrado? Bueno, el posgrado no es sinónimo de investigación, ¿no? Partamos de esa base. Es un nivel formativo, ¿sí? Que incluye distinto tipo de carreras para quienes tienen un título de grado. Por eso es posgrado, porque viene después del grado y tiene esa exigencia. Y no son títulos profesionales como los del grado, ¿sí? Son títulos académicos. Aun cuando, ¿sí? Hay posgrados más profesionalizantes y posgrados más académicos, ¿sí? Digo, para que no se confundan con esa cuestión. Bueno, no, como les decía, no todas las carreras de posgrado están orientadas a la investigación. Y no todas las que están orientadas a la investigación están orientadas a la investigación teórica, pura, etcétera. Muchas tienen una orientación a la producción, a la aplicación, etcétera. También es investigación, ¿no es cierto? Investigación aplicada. Pero hay, digamos, formación de posgrado que no está orientada a la investigación. La formación de posgrado difiere en los distintos países, ¿no? Eso también es importante para cuando uno piensa en dónde hace el posgrado, qué tipo de posgrado, etcétera. O sea, no son iguales en todos los territorios y dependen de las normas, digamos, que rigen en determinado territorio, que puede ser más que un país, puede ser una región, pero en general son normas nacionales. En Argentina, ahí la tienen en la diapositiva, obviamente está la ley de educación superior, la tan controvertida, que es la que rige también los posgrados. Luego hay una importante, que es la que utiliza la CONEAU, que son los estándares y criterios del Ministerio de Educación. Ahí la tienen, la 160 del 2011. Eso es lo que permite acreditar, por ejemplo, una carrera y categorizarla y obtener validez nacional del título y reconocimiento de esa carrera. Y después están los reglamentos de cada universidad, de cada facultad y de cada carrera, digamos, en sí misma, el posgrado, que se ajustan a las normas que están por arriba, ¿no es cierto? Bueno, para ver, por ejemplo, las normas generales de la UBA, basta que entren a Código UBA, ahí tienen toda la reglamentación de la UBA en la web, y busquen lo referido a la reglamentación de posgrado. Y de FILO hay una website, ¿sí? Que es posgrado filo UBAAR, posgrado punto filo punto UBAAR. Ahí también tienen nuestra reglamentación. Bueno, tipos de carrera de posgrado. Esto, perdonen si es muy escolar, digamos, pero me parece que está bien hacerlo de esta forma, ¿no? Las tres que tienen título de la UBA, ¿sí? Y que son reconocidas, digamos, como carreras de posgrado. Después hay otras que tienen título de la facultad, como los programas de actualización, pero son estas las que interesan acá, ¿no? El doctorado. El doctorado es efectivamente el espacio de formación en investigación principal, ¿no? Y esta es una definición de las normas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Es realizar una contribución original al conocimiento científico y tecnológico en un área determinada. Eso es un doctorado y termina con una tesis de carácter individual supervisada por un director, ¿no? Una definición que vale para todos los doctorados que puedan encontrar. Maestría, ¿no? Esto es algo diferente. El objetivo, digamos, según las normas nacionales. Proporcionar a los estudiantes formación académica y o profesional. O sea, ya es formación para los estudiantes. Profundizando el conocimiento correspondiente a una disciplina, área interdisciplinaria o campo profesional. Termina también con una tesis de carácter individual que se realiza bajo la supervisión de un director, pero como ven, no tiene como principal objetivo la producción de conocimiento científico nuevo. Es más, digamos, profundizar en los conocimientos de un determinado profesional, ¿sí? Con una carrera estructurada y escolarizada, ¿no? La carrera de especialización, ¿sí? El tercer nivel de posgrado, tiene como objetivo profundizar el dominio de un tema o área determinada dentro de un campo profesional o de diferentes profesiones. Concluye con algo que no es una tesis, es un trabajo final integrador. En filo hay una carrera de especialización que tiene una suerte de tesis final, pero que es mucho más pequeña incluso que la tesis de maestría. Y suelen tener un fuerte componente de orientación práctica, ¿no? Práctica y profesional. O sea, muchas veces incluso está orientada a la capacitación casi, la carrera de especialización. Depende de cada carrera, ¿no? Bueno, pasando a... Tendría que haber puesto las notas en el PowerPoint, pero no lo hice. A la formación de posgrado en letras en filo, en esta facultad, en este territorio, ¿sí? Empecemos por las carreras de especialización. Bueno, el primer rasgo de las carreras... Vamos de abajo para arriba, ¿sí? Y de lo que tiene menos investigación es lo que tiene más. Las carreras de especialización son carreras bastante cortas, de un año o de un año y medio, que tienen un año o año y medio de cursada y que terminan, como les decía, con un trabajo final integrador, orientadas a la práctica, digamos, a la formación profesional. Aunque también algunas carreras tienen contenidos de investigación. No significa que no hay, digamos, ninguna formación de investigación. El lugar, digamos, de la investigación en cada carrera depende, digamos, del plan de estudio de cada carrera y la orientación que se le dé en ese plan. Las de filo son esas que están ahí. Son cuatro. No, no las de filo, perdón. Las de letras o del campo de las letras que hay en filo. Hay otras, ¿no? Además de estas en filo. La primera, carrera de especialización en enseñanza de español como lengua segunda y extranjera. Esta está muy vinculada con la práctica profesional de la enseñanza de español, efectivamente. Esta es una carrera muy reciente, tiene su primer acorte este año. Carrera de especialización en neurociencias cognitivas del lenguaje y la lectura. Tiene de las dos cosas esta carrera, por ejemplo, pero tiene un lugar para la investigación y acá una docente de la carrera podría después resolver sus dudas, seguramente. Después, la carrera de especialización en procesos de lectura y escritura, que está asociada, digamos, con una maestría, una maestría por ahí antiguo, es demasiado, digamos, una maestría de cierta edad, diríamos, de nuestra institución, un adulto mayor de nuestra institución, que es la maestría de análisis del discurso. Pero también es una carrera que dura un año y medio, digamos, más o menos, y esta es la que tiene un trabajo final más tipo T, con defensa, digamos, que se parece un poco más a la tesis. Y después, una carrera de especialización en traducción literaria, que ya tiene varias cohortes, que tiene una orientación en inglés y después va variando con otras orientaciones, sea de italiano, francés, se prevé dar portugués, y es en traducción literaria. Esta claramente es una carrera, digamos, de formación profesional, pero que también admite prácticas de investigación. El trabajo final, por ejemplo, puede ser una traducción comentada, o puede ser un trabajo de investigación breve sobre un problema, digamos, de los estudios de traducción. Entonces, como ven, tiene de las dos cosas. Esto en cuanto a las carreras de especialización. Las maestrías, ¿no? En general tienen una cursada de dos años y pueden tener un plan de estudios estructurado o semiestructurado, es decir, con algunas cosas fijas y otras que van cambiando de acuerdo a cada cohorte. El trabajo final es la elaboración de una tesis, hay talleres específicos para que los estudiantes vayan desarrollando allí su investigación. Nuestras maestrías son todas académicas, como les decía, hay maestrías que son profesionales, pero las nuestras son todas académicas e incluyen justamente por ese sesgo formación en investigación, no solo en la escritura de la tesis, que diríamos es la parte principal, sino también en los cursos y en los talleres, digamos, ¿no? Entonces, las maestrías tienen también formación en investigación. Las de filo vinculadas con el campo de las letras en sentido estricto son esas que están ahí, la que mencioné, la maestría en análisis del discurso, la maestría en estudios literarios que tiene que ver sobre todo con teoría literaria, la maestría en literaturas en lenguas extranjeras y en literaturas comparadas, la maestría en literaturas españolas y latinoamericanas y la maestría en estudios clásicos, vinculada obviamente con nuestra orientación en letras clásicas. Hay otras maestrías de filo entonces es importante porque las maestrías en realidad la puede cursar un graduado nuestro o un graduado de otra carrera, ¿sí? O sea, no necesariamente tiene que ser alguien de nuestra carrera. Y al mismo tiempo hay maestrías, digamos, que tienen un carácter más transversal o interdisciplinario como estas que están aquí, ¿no? La maestría en estudios medievales, donde no hay solo literatura medieval, sino también hay filosofía e historia, ¿sí? La maestría en estudios culturales de América Latina, donde hay también una cantidad de disciplinas articuladas, incluyendo la literatura. Maestría en estudios de teatro y cine latinoamericano y argentino, que suena a las artes combinadas, ¿no es cierto? La maestría en estudios feministas, que es justamente un área transversal, ¿no? Y la maestría en estudios interdisciplinarios de la subjetividad. O sea, la palabra interdisciplinaria está en el propio título, ¿no? De todo esto, ustedes pueden ver los planes de estudios, pueden ver programas, pueden ver otras informaciones en el sitio de posgrado de FILO, ¿sí? O sea, que no me voy a detener, obviamente, a describir esta oferta. Y vamos al espacio, ¿sí? Que es el espacio privilegiado, digamos, para el desarrollo de la formación en investigación. Vamos a hablar del doctorado en FILO y del espacio de letras. Es una carrera de posgrado del doctorado en FILO, en la UBA, en realidad, en FILO en particular, de tipo personalizada, ¿sí? Ese es el término técnico que se utiliza, digamos, personalizada, porque eso significa que no tiene actividades curriculares preestablecidas, sino que esas actividades se definen, ¿sí? En función de cada doctorando. Ese es el concepto y de cada objeto, digamos, de investigación que se inscribe en el doctorado. Si fuera estructurado, uno cursaría una serie de cosas y después se pone a investigar. Hay preguntas que llegaron, digamos, sobre la relación con las maestrías, ¿no? Bueno, es evidente ya que es diferente, ¿no? Cómo encara la formación de posgrado de una maestría de cómo lo hace el doctorado. Uno podría pensar que la investigación o la formación en investigación, digamos, dentro de la maestría está más ligada con los saberes que se van poniendo en juegos en los cursos, ¿sí? Más si es una maestría estructurada, ¿no? Entonces, los objetos van a estar muy ligados a eso que se ha estado trabajando en los cursos. En cambio, digamos, el eje en el doctorado está puesto en el objeto, en la construcción del objeto. Esto no significa que el objeto, digamos, o el problema de investigación se crea en el vacío, digamos, porque ahora vamos a ver cómo se llega ahí, pero sí que no surge fundamentalmente de las actividades curriculares de la carrera de posgrado, ¿no? Hay conexiones, obviamente, disciplinares y hay también algunas conexiones que tienen que ver con la admisión. Ahora lo vamos a explicar un poco más cuando hablemos de la admisión al doctorado, ¿sí? Algunos, les quería mencionar algunos títulos de investigaciones en curso para que entiendan a qué me refiero cuando uno dice, o podríamos decir, un universo de objetos heterogéneos, ¿no? en la literatura, por ejemplo. Voy a mencionar algunas, así Tomás al azar, no tiene ningún tipo de intencionalidad. Experiencias editoriales en contextos de encierro en Argentina 2001-2018. Usos, apropiaciones e interpretaciones del formalismo ruso en los estudios literarios argentinos en el siglo XX, el caso argentino. Delito y teatralidad en el Uruguay de la modernización, el caso de la crónica policial y el combate en Florencio Sánchez como antesala de su dramaturgia 1892-1897. Estos son objetos, o sea, los títulos obviamente describen lo que se recorta para investigar. actualmente en curso. Lingüística, aspectualización como gramaticalización, la construcción verbo-partícula del inglés y su contraste con el clítico C aspectual del español. Las estrategias discursivas del juez para legitimar y fundamentar su discurso. El caso de las sentencias penales. Bueno, estos son objetos de dos áreas. Ahora vamos a las áreas, pero primero les quiero responder la pregunta de cuánto dura, ¿no? ¿Cuánto dura un doctorado? Bueno, tiene una duración máxima. Ustedes pueden ser ansiosos, digamos, y hacerlo en más breve tiempo y también depende de dónde parten, ¿no? Si ya, por ejemplo, tienen una maestría no es lo mismo que si no la tienen, ¿sí? Porque van a tener que hacer ciertas cosas. La duración máxima es de seis años y se puede extender dos más, o sea, pueden ser ocho años. Se les puede llegar a vencer y después hay que reinscribirse y puede uno seguir mucho tiempo, ¿no? La idea es que eso no pase. La idea es que eso no pase. ¿En qué consiste un doctorado, digamos? O sea, cómo describirlo. Hay que hablar de las fases del doctorado. Primero, uno solicitó y postula, digamos, para ser admitido un doctorado. ¿Con qué? Con un anteproyecto de investigación, con un director, con un currículum, ¿no? Entonces, todo eso se evalúa, ¿sí? Y se le asignan, digamos, una serie de cosas para hacer, cursos en determinadas áreas, si es necesario. Esto lo hace la comisión de doctorado. Tenemos aquí a una de las integrantes, así que cualquier cosa le preguntan a ella. Y lo hacen a partir de una grilla. Eso es importante, ¿no? Las cosas que uno tiene que anticipar del futuro, bueno, uno tiene que saber cómo le van a evaluar los antecedentes. Entonces, puede ir acumulando algunos de antemano, ¿no? Para obtener un mejor puntaje cuando quiere ser admitido. Una vez que lo admiten, tiene que hacer las cosas que le pidieron en algún momento de estos largos seis años, pero de forma muy deseable en los primeros dos. Dentro de los primeros dos años tiene que presentar el proyecto definitivo de investigación. El anteproyecto es como un borrador más corto de entre 4.000 y 6.000 palabras. El proyecto definitivo es más largo, ¿no? Tiene entre 12.000 y 18.000 palabras. Entonces, ya ahí uno tiene que poder diseñar el objeto y decir es esto. Tuvo dos años, hizo cosas, hizo algún taller, digamos, efectivamente para formarse y ya puede entonces con su director presentar el proyecto definitivo. Después, la siguiente instancia va a ser acreditar los antecedentes, o sea que uno ha cumplido con todo lo que se le pidió y presentar finalmente un plan de la tesis, es decir, del texto con el cual uno va a terminar su carrera en una defensa de esa tesis. Y después la tesis, que es un momento difícil, trabajoso, pero no imposible. Para eso es muy, muy importante una serie de cosas que ahora vamos a comentar. Bueno, las áreas, literatura, lingüística y letras clásicas son las áreas que están directamente vinculadas con la carrera de letras, pero también uno podría hablar del doctorado en género, digamos, que admite efectivamente la construcción de objetos en relación con otras disciplinas, además de las teorías de género. Para la admisión, una serie de pasos importantes. El director y el tema es lo central. Esto va de la mano, hay que pensarlo junto, director y tema, digamos, porque el tema uno lo va a definir en diálogo con el director. ¿Sí? Entonces, ese es el primer, digamos, momento donde uno tiene que pensar bien, digamos, cómo se presenta a una postulación al doctorado. Características y requisitos de un director. Bueno, los requisitos están establecidos por la norma. Centralmente tiene que ser doctor, ¿sí? Tiene que tener publicaciones en revistas académicas, ¿sí? Es decir, tiene que escribir académicamente y ser reconocido por eso. Y si no fuera el caso, digamos, de que no es doctor, tiene que tener méritos equivalentes. Eso está explicado en el reglamento, así que no me voy a detener. Cuando el director no es de aquí, digamos, uno puede recurrir a un codirector o a una figura que es la del consejero de estudios, que es una figura de vinculación, alguien que es de la facultad, ¿sí? Y lo acompaña a uno en la vinculación con todas las cosas que tienen que ver con esta carrera, ¿no? El director suele ser alguien que uno conoció durante la carrera de grado, ¿no? Entonces, esas son también cosas que hay que pensar anticipando el futuro. Yo diría que tiene que tener buena disposición, tiene que tener un CV razonable, ¿no? Especialmente si uno está pidiendo una beca, eso también hay que tenerlo en cuenta, seguro van a hablar. Tiene que tener conocimiento, obviamente, de la práctica de investigación y estar dispuesto a acompañar el proceso, ¿sí? Porque esto lleva tiempo, es largo, ¿sí? Y hay que acompañar ese proceso. Por eso es personalizado, porque se construye un objeto, ¿sí? Y se va desarrollando la investigación en compañía, en diálogo, ¿sí? de un director. Es muy importante la elección del director, después podemos hablar más de eso. La construcción del objeto la tienen necesariamente, digamos, que hacer, la del anteproyecto, ¿sí? con el director. De modo que ahí es donde uno empieza a preguntarse qué y cómo. Uno pensará un tema, uno tendrá algunas ideas, algunos intereses, pero ahí se lo va a proponer a quien pueda dirigirlo y empieza la conversación, ¿no? También hay que pensar en la inscripción del tema, ¿sí? en grupos, ¿sí? y en la disciplina. ¿Esto a través de qué? A través de proyectos que estén en curso, ¿sí? Es mucho mejor si uno está en un espacio de vinculación que si está solo, ¿sí? desarrollando un proyecto. Entonces, pensar en eso, ¿no? Hay que pensar en las condiciones de relevancia, de pertinencia y de factibilidad del proyecto, ¿sí? Lo que yo quiero hacer se puede hacer, lo que yo quiero hacer es relevante para la disciplina o no es relevante. ¿Eso cómo lo ve? Cuando uno se pone a revisar la bibliografía existente, ve qué cosas se han dicho, qué trabajos hay, puede encontrar un hueco, digamos, acá, ¿no? Nadie se preguntó esto, ¿cómo puede ser? Bueno, yo me lo pregunto y lo voy a responder, ¿no? Y la pertinencia, si lo que yo propongo tiene que ver, digamos, con el área en el cual quiero inscribir mi investigación, ¿no? Es pertinente para eso, bueno. Esto es fundamental para las becas, ¿sí? Porque son cosas que se evalúan, digamos, cuando se piden becas. ¿Y cómo se evalúa al postulante? Ya lo dije, es la comisión de doctorado que recibe la postulación, ¿sí? Y evalúa antecedentes, la configuración del proyecto, los antecedentes del director y a partir de ahí saca un dictamen. Esto lo digo rapidito, digamos, ¿no? Muy probablemente, si no tienen una maestría o no tienen una formación de investigación amplia, tienen que hacer seminarios y talleres. Esto es algo bueno, digamos, porque los seminarios son espacios justamente donde no solo dialogan con investigadores formados, muchas veces sobre su propia investigación, sino también con colegas que están, pares, ¿sí? que están en la misma, digamos, eso es absolutamente central para avanzar en las propias investigaciones y también con compañeros que no son de acá, digamos, ¿no? Porque en el doctorado hay mucha gente que está cursando que no es de la Facultad de Filosofía y Letras, digamos, que viene de otros grados. Entonces, es una actividad enriquecedora. Se inscriben por áreas temáticas, no son solo los seminarios de literatura, por ejemplo, o de lingüística, sino son seminarios que tienen áreas que asignan la comisión de doctorado. ¿Por qué? Porque alguien en antropología puede tener que hacer algo que se está dictando desde literatura o desde lingüística y entonces se le asigna un área para que puedan hacerlo, ¿no? Entonces, a veces también se cruzan en un seminario con otras disciplinas. Es una experiencia muy buena. Los talleres son espacios justamente para hacer avanzar la investigación en estas etapas, desde la admisión al proyecto definitivo, después al plan de tesis, después a la tesis. Bueno, y lo de que la investigación no son islas, ya básicamente lo dije varias veces, y tiene que ver con que más allá de que uno tenga un objeto único de investigación, ojalá, la idea es inscribirlo, ¿no? En redes, en grupos y en espacios preexistentes. Vamos terminando. ¿Qué es una tesis de doctorado, ¿no? Bueno, es probablemente el género académico más complejo, digamos, que existe, porque supone todo esto de lo que venimos hablando. No es solamente un texto, digamos, es algo que supone todo esto de lo que venimos hablando, ¿sí? La formación de investigación, la investigación propiamente dicha, digamos, que uno hace, la escritura de la investigación o de los resultados de investigación, y la defensa de lo que uno presentó ante un jurado, un jurado, un tribunal de tres personas especialistas, que lo interrogan a uno acerca de lo que leyeron y de lo que uno dijo. Uno va a una defensa, expone una hora y después vienen las preguntas y uno tiene que responder, ¿no? Entonces, todo eso es la tesis, ¿sí? Están los talleres de tesis que a uno le permiten avanzar en la escritura, digamos, de un trabajo, pero sinceramente, digamos, esa es la fase final donde hay que trabajar muy duramente con el director, por eso digo que es muy importante esta figura, y también hay que dialogar con los colegas, que entiendan sobre lo que uno está haciendo, ¿no? Para que entiendan la dramática, ¿no? De la escritura de una tesis, por decir así. Para que ustedes vean lo que es una tesis, yo lo que les recomiendo es ir al repositorio de la facultad, repositorio.philo.ua.ar, como todo lo de philo.ua.ar, repositorio. Bueno, ahí pueden buscar las colecciones de posgrado y de doctorado, y ahí van a tener una cantidad de tesis que pueden acceder y pueden ver, digamos, cómo son, cómo es un índice, cómo, eso es lo que, por ahí hay que arrancar, hay que ir y mirar, ¿no? Tenía acá unos títulos hermosos, pero vayan a verlo ustedes, esto era solamente pintoresco. Y después quería mencionar algo final, que es que también hay libros que fueron tesis y algunos de ellos seguramente leyeron, ¿no? Bueno, uno es acá el de la compañera, ¿no? Prensa Política y Cultura Visual, El Mosquito, Buenos Aires, 1863, 1893, es una reescritura de la tesis doctoral o de Soledad Quereilac, que no es ella, que es cuando la ciencia despertaba fantasías, que fue editada por siglo XXI, ¿sí? También es una relaboración de la tesis doctoral. Esto es hiperinteresante porque es un momento de trabajo sobre un género que justamente es muy complejo, pero que permite, digamos, otro tipo de acceso, ¿sí? A esa investigación a nivel social, ¿no? Bueno, cuando uno llega a este punto y está la tesis de doctorado, viene el sistema y dice, usted es un investigador formado, ¿no? Ese es el momento. La idea es que ahora la tesis no es la culminación de una carrera, ¿sí? Sino una instancia necesaria para avanzar en la carrera de investigador, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en mente. Bueno, voy a terminar volviendo a la literatura infantil, al libro de Danique Louis y les voy a leer una cita, siempre viene bien para callarse, ¿no? Una cita que es la respuesta en ese libro a la pregunta que la niña le hace a la madre, que es ¿cómo convertirse en investigador? Esta es la pregunta que más hace reír a mamá. Después dice también y que también la hace llorar, ¿no? Pero bueno, hace reír a mamá. Por supuesto, estudiamos como para cualquier profesor, vamos a escuelas para adultos, se llama, bueno, acá hay algunas cerratas de mi traducción, se llaman universidades, ¿sí? Todo está organizado en grupos llamados disciplinas, según lo que se estudie y hay que elegir una de ellas, ¿no? Imaginemos que le está hablando de la niña. Empezás estudiando los métodos y lo que han hecho otras personas, cómo han entendido las cosas, aprendés a escribir sobre todo esto y al final intentás aportar algo que no existía antes y que es un nuevo aporte al mundo. Mamá es la literatura que forma parte de una gran área que estudia al hombre y todo lo que le concierne, ¿no? Las humanidades. Bueno, gracias. 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 Y esto, básicamente. Bueno, ya me presenté con cara, ahora me van a ver solo el antifaz. Sí, yo voy a ir a los bifes después de toda esta larga disquisición conceptual. Vamos a ver un poco, digamos, les voy a presentar, trataré de, con la máxima rigurosidad posible, pero seguramente quedarán cosas, así que dejo los links y los vamos a retomar seguramente en la semana que viene en los talleres, mucha de la información que yo presente hoy acá, ¿sí? Pero en principio la idea es concentrarme sobre las formas de financiamiento que es posible tener para hacer una investigación, ¿sí? Porque las vocaciones están bárbaras, pero hay que comer y muchas veces hacer un doctorado o generar una investigación de largo aliento, como son cinco años, seis años, es posible sin financiamiento, pero puedo asegurarles que no es nada fácil. Entonces, en general, la sugerencia es que si realmente están interesados en hacer investigación, traten de buscar financiamiento, ¿sí? O sea, es posible hacerlo trabajando en otra cosa, muchas horas, pero es muy dificultoso, se vuelve cuesta arriba y mi experiencia en general de las personas que trataron de hacerlo así es que terminan odiando la investigación y en realidad es una cuestión de simplemente las condiciones en las que se embarcaron a hacerlo. Y creo que eso se vincula con lo que decía Jerónimo respecto de entender la investigación como un trabajo, ¿sí? O sea, me parece que ahí hay parte de que no es solo una vocación, no es un hobby, nosotros trabajamos de esto y entonces, en parte, esa es la idea de buscar que alguien nos pague por hacerlo, básicamente. Voy a empezar, lo dividí, digamos, en dos partes, básicamente. Una, en relación con esto que decía Jerónimo, de empezar a saber o tener idea de que la investigación o la formación para ser investigadores comienza, puede comenzar antes de terminar la carrera de grado que estén haciendo, ¿sí? A veces esto no es conocido y llegan al final de la carrera últimas materias, de hecho, a mí me toca dar una materia, digamos, que en general se hace al final o en las últimas, digamos, e incluso también cuando doy seminarios pasa esto, recién ahí empiezan a pensar posibilidades para la investigación, ¿sí? Y creo que lo mejor es conocer cuáles son las opciones antes y entonces empezar a pensar en esas opciones porque, no voy a pisar a Sara, pero estas cosas, estos espacios de investigación del grado pesan un montón en la evaluación de becas doctorales en general. Entonces, conviene tenerlo y también se relaciona con esta idea de, bueno, hay que prever cuál es el interés que uno tiene en relación con la carrera que está haciendo y si es un interés en la investigación, empezar a juntar papelitos, básicamente, ¿sí? Porque es una parte ardua y molesta, pero imprescindible para que alguien nos pague después, básicamente. Entonces, una de las primeras cosas que les voy a dejar es, bueno, de hecho, una de las preguntas hablaba de dónde no, dónde están los semilleros de investigación. No sabemos bien dónde están los semilleros de investigación, nosotros en esta facultad podemos ofrecer muchos equipos de investigación, muchísimos, que están trabajando en distintas cosas y si a ellos, a eso llamamos semilleros de investigación, lo que en general tienen que hacer es empezar romper un poco la barrera de la timidez y de, ay, yo no soy nadie, estoy recién como estudiante, no entiendo nada, no tengo experiencia y dar el salto y apersonarse con algún docente que les haya caído especialmente bien o que les interese y decir, a mí me interesa esto, ¿qué puedo hacer? ¿dónde voy? ¿con quién hablo? ¿vos? ¿fulano? ¿mengano? ¿sí? Es decir, tomar esa iniciativa y no creer que en algún momento va a llegar la instancia en donde estén preparades para tirarse a la pileta. No, a la pileta hay que tirarse y uno no sabe bien si está preparado o no y eso pasa durante toda la carrera de investigación, no solamente al inicio. Entonces, una de las sugerencias es que hagan ese intento de ustedes tener, como se dice ahora, proactividad. No voy a hacer comillas porque parezco showy y no. Bien. Entonces, primer lugar sin financiamiento pero en la carrera de grado que ustedes pueden tener son las adscripciones. Así que si bien, como dijo Jerónimo, no son estrictamente espacios de investigación, muchas veces el perfil que le otorga a la adscripción cada una de las cátedras tiene un fuerte componente de investigación. Es decir, no son espacios estrictamente de docencia tal como están pensados hasta ahora. Estamos pensando algunos cambios. Spoiler. pero por ahora son espacios que están vinculados sobre todo a la investigación y a la investigación en equipos. Entonces, muchas de las cátedras probablemente les pidan algún tipo de propuesta de temática y entonces puedan ayudar o acompañar a alguna de las docentes en sus proyectos de investigación, por ejemplo. Y esa sea una primera instancia de esta formación invisible o implícita o subrepticia de la que hablaba Jerónimo. Luego está la necesaria inclusión, yo diría necesaria si les interesa la investigación, en equipos de investigación colectivos. Yo ahí pongo tres, faltan los filocit, por ejemplo, pero porque tenía que ver con que UACIT son digamos proyectos que están radicados en la UBA, PICT son proyectos que están radicados en agencia, en una de las entidades del Ministerio de Ciencia y Técnica y los PIP, por ejemplo, son radicados en CONICET. Es decir, son todos proyectos colectivos que tienen financiamiento de distintas instituciones en principio. Esa participación es sin financiamiento, pero es un espacio inicial muy interesante y en algunos casos va a ser un requisito para que ustedes puedan presentarse después a una beca. Las becas UBA-CIT, por ejemplo, tienen como requisito que ustedes estén participando en un UBA-CIT. Entonces, si ese trayecto de una participación colectiva ya la tienen, entonces, la instancia de pedir una beca doctoral surge más naturalmente en el ámbito de ese equipo. Y acá voy a hacer una pequeña disquisición. Ustedes no firman con sangre nada cuando entran a un equipo. Y me voy a meter un poco, creo, en lo que va a hablar Claudia. Lo aclaro porque nadie se adueña de ustedes como becaries y ustedes no tienen, digamos, no los ataron a una silla. Entonces, hay momentos en los que ustedes pueden decir esto no es lo que esperaba, no tengo la relación, no tengo el vínculo, no es la temática y pueden levantar el caballo y decidir no continuar. Esto lo aclaro y queda grabado porque es una costumbre bastante usual esta idea de una vez que elegiste y pasa también con la elección de las carreras de grado, una vez que elegiste esto, morís acá con la bota puesta. Bueno, no, la vida cambia, los intereses cambian, las situaciones cambian y las relaciones humanas son relaciones humanas y la investigación se basa, tal como la entiendo yo y creo que me acompañan, en relaciones humanas también, no somos robotitos, hay modelos en las ciencias exactas y biológicas en general que son muy distintos a los que tenemos en las ciencias sociales y humanas y entonces me parece que eso hay que reforzarlo, es decir, el vínculo se construye y cuando el vínculo se construye y no funciona también lo podemos revisar y podemos salir de ese lugar. Bien. ¿Hay? ¿Vieron que les dije? La mía tenía memes. ¿Se puede tener una beca de investigación siendo estudiante? Es decir, ¿alguien me paga siendo estudiante? Yo que no soy nadie, todavía no tengo ni un título. ¿Qué hago? Sí, existen. ¿Sí? Básicamente dos son los espacios más usuales para pedir becas siendo estudiante de grado y necesitan ser estudiantes avanzades. Sí, eso sí, en general piden más del 50% de la carrera de las materias aprobadas. Estos links yo se los dejo y los vamos a retomar en los talleres. La miro a Marina que está por allá que va a ser una de las coordinadoras de los talleres de la semana que viene. Unas son las becas Estímulo UBA y otras son las becas SIN o EBC Estímulo a la Vocación Científica SIN del Consejo Interuniversitario Nacional. Para las becas UBA yo hablo muy rápido si tengo esta tasa de habla a veces me doy cuenta y la paro pero si no me frenan. Para las becas UBA acá empieza a surgir esto que yo les decía de estar en un equipo de investigación viene bien. ¿Por qué? Porque el proyecto si bien es un plan de trabajo individual el que les van a pedir tiene que estar enmarcado en el proyecto UBA CIT en el que lo están presentando. Entonces parte del plan de trabajo es que ustedes argumenten y justifiquen el vínculo del tema de investigación este recorte de objeto el vínculo con el recorte de objeto del proyecto colectivo en el que se enmarca ese pedido de beca. Piensen ahora les voy a dar la prolongación pero piensen que también el recorte del objeto que ustedes vayan a hacer tiene mucho que ver con la duración de la beca que están pidiendo. Uno no recorta el mismo objeto cuando tiene un año que cuando tiene cinco para un doctorado. Entonces hay veces que uno puede estar rondando un mismo fenómeno pero los recortes de los objetos son muy distintos en ese sentido. Entonces acá es donde la burocracia se vincula con lo conceptual de la investigación. Es decir no es lo mismo y es probable que les evalúen mal un recorte mal hecho para una beca estímulo de un año. Si ustedes presentan un plan de trabajo que en realidad es para un doctorado. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Estas cosas y de nuevo hago el link con Clau son cosas que es fundamental trabajar con los directores. Otra cosa es exijan que no les dejen en banda. Estas cosas no se nace aprendiendo. Así como no se nace sabiendo ser madre no se nace sabiendo esto. Estas son cosas que tienen que ver con la práctica y muchas veces con yeites de haberse pegado la cabeza contra la pared. Bueno, lo ideal es no tener que pegarse 20 veces la cabeza contra la pared y que alguien te avise mirá, por acá no porque esto no va a funcionar. Bien, una de las cosas que hay que tener en cuenta para las becas suba es que hay limitaciones burocráticas en relación con la cantidad de becaries que puede tener cada proyecto UBASIT. Entonces eso es importante también hablarlo colectivamente. Muchas veces tenemos la limitación sobre todo proyectos UBASIT hay de modalidad 1 y de modalidad 2 dependiendo de las características de los directores de UBASIT que entonces limitan. Si yo tengo solo un lugar para una beca doctoral yo como directora de UBASIT y un lugar para beca estímulo bueno y tengo 6 o 7 personas que están interesadas entonces hay que tratar de congeniar y justamente generar algún tipo de vínculo generoso que nos permita ver quién es el que va a adoptar ese lugar en ese año por lo menos en esa convocatoria. Digo esto porque las becas con ICET en principio no tienen esta limitación porque no están vinculadas necesariamente a un proyecto de investigación colectivo. Las fechas de las convocatorias varían bastante en UBA sobre todo en los últimos años que la pandemia bueno ya sabemos la última fue este año a principio de año marzo-abril y se da para todos los niveles de beca UBA para el estímulo que es para estudiante para la maestría y para la de doctorado. Bien ¿quiénes pueden postularse? Acá vienen los requisitos de ustedes como aspirantes en este caso la beca UBA si estímulo UBA o estímulo UBA si pide que estén en ese lapso de la carrera entre el 50 y el 90% de las materias aprobadas es decir penaliza un poquito a los estudiantes super advanced cosa que no hace la beca sin que solo pide el 50% de la carrera aprobada pero podés estar con un pie en la graduación y podés presentarte del mismo modo y una de las cosas que es importante que he visto rebotes de becas UBA frecuentes por el primer requisito es porque lo controlan uno dice no ocurre lo controlan y últimamente lo controlan más todavía es no le vamos a dar un centavo más a nadie que excedan no pueden exceder los 7 años desde el comienzo de la carrera incluido del CBC es decir si son estudiantes que tomaron más de 7 años en haber llegado al lugar donde llegaron entonces los penalizan y no los dejan presentarse en este caso todo esto lo tienen pormenorizado por supuesto en los reglamentos y en las bases simplemente tomo las cosas que en general por experiencia surgen con más frecuencia respecto de imposibilidades o problemas sí sí en los dos casos se incluye el CBC tanto para la contabilización de los 7 años como para la cantidad de materias hay algunas excepciones que están determinadas ahí por ejemplo la pandemia no fue una excepción no lo digo porque tengo una experiencia digamos donde intentamos hacer un malabar y no pero hay casos por ejemplo de cambios de carrera que los toman excepcionales y entonces sí te toman los 7 años o sea el bache o no te toman la carrera anterior ve que estímulo estamos ahora siendo estudiante de grado claro si vos entraste a la carrera o sea estás entre el 50 y el 90 pero entraste en el 90 a la carrera no exacto exacto bien qué documentación tengo que presentar para presentarme en este caso bien acá voy bien por ahora con los memes estoy a full bien si jeba uva no nos vamos a meter mucho acá uno de los talleres es estrictamente para si jeba sepan simplemente que el si jeba con iset es la madre de todas las batallas y todos los demás vienen después y rondan satelitalmente a ese incluido el CDR que debería ser al revés pero bueno es lo que hay pero funcionan más o menos igual aunque tienen algunas diferencias leves en los bloques ¿por qué digo que es la madre de todas las batallas? y lo van a ver en el taller porque la exportación en general de antecedentes entre si jebas diversos se permite solo triangulando con si jeba con iset entonces si tienen si jeba con iset ese es la cajita del tesoro y después van repartiendo a los demás lugares lo que necesiten bien entonces becaestímulo les requiere tener abierto un usuario de si jeba uva y completar los antecedentes allí además tienen que presentar un plan de trabajo para el que hay un modelo ¿sí? está en la página y otra documentación no excluyente pero que yo en general pongo alerta acá es alguna de esta analítico de la carrera que incluye el CBC y el promedio ¿sí? tarda vayan pidiéndolo ahora por ejemplo tarda bien carta de compromiso y aval de le directore ¿sí? y hay un modelo resolución vigente y ahí yo no me voy a meter demasiado ni en los requisitos de la dirección para esta beca ni para las de CONICET solo voy a mencionar algunas cosas básicas pero es importante que además como decía Jerónimo además que nos llevemos excelentemente bien con nuestros directores y nos mandemos stickers como es mi caso y el de Claudia con nuestros becaries tenga los papelitos y los laureles correspondientes ¿sí? la dirección puede ser una dirección bárbara y la persona puede tener una capacidad intelectual espléndida pero no tener los requisitos burocráticos que se le requieren ¿sí? y esto pasa habitualmente debo decir que en el último tiempo tanto CONICET como UBA están dando cierta potencia a las direcciones jóvenes ¿sí? es decir que por ahí no tienen esa cantidad de laureles pero tienen mucho más tiempo para cada becario quiero decirlo bien entonces resolución vigente del cargo regular de la persona que te va a dirigir o en su defecto ¿sí? con docentes interinos la constancia de inscripción o concurso son algunas de las regulaciones que hay para poder elegir y último que quiero mencionar hay otros ¿sí? o sea hay otra documentación esta es documentación que en general no se tiene muy en cuenta y al último momento ¡ay! no me mandaste tu cargo bueno esto vayan pensándolo una última que suele pasar desapercibida es el requerimiento yo soy del área de psico y neuro como ya dijeron algunos él y otros es un área que específicamente nosotros muchas veces necesitamos la aprobación de un comité de ética para llevar adelante las investigaciones ¿sí? voy a dar dos ejemplos obvios trabajo con niñes y trabajo con pacientes requiere pasar por un comité de ética en la facultad hay un comité de ética ¿sí? y entonces deberíamos poder justamente utilizarlo en los momentos adecuados muchas veces con ICET de hecho es la institución que más ferreamente impone esto y de hecho el comité de ética acá se formó a partir de un pedido digamos de algunos de los planes de trabajo presentados en CONICET pero me parece que tiene que empezar a ser una práctica que en otros lugares del mundo es mucho más habitual y acá tenemos un poco rezagada ¿sí? en ese sentido sobre todo quienes trabajamos con personas como participantes de nuestras investigaciones bueno tenemos que considerar que del otro lado justamente hay personas no objetos físicos como libros inanimados ¿sí? bien ¿cuánto dura la beca estímulo? dura 12 meses con una posibilidad de prolongación pero consideren que el tiempo son 12 meses ¿cuál es la dedicación ¿sí? que ustedes le van a o sea que les van a requerir para esa beca estímulo lo que se considera una dedicación simple que son 20 horas semanales ¿sí? y que es compatible es decir pueden tener la beca y además un cargo docente universitario con dedicación simple o 10 horas docentes no universitarias ¿sí? esto en la beca sin antes era distinto y se avivaron de que estaban pidiendo cosas absurdas y lo modificaron ahora les voy a decir ¿sí? pero en un momento la beca sin era exclusiva y era como no un estudiante bueno no daba las cuentas bien seguimos con estudiantes de grado y la otra opción que yo les di son las becas de estímulo a la vocación científica SIN ¿sí? del Consejo Interuniversitario Nacional aquí sí es un plan de trabajo individual que si bien tiene que estar vinculado o tiene que tener alguna vinculación alguna justificación que vincule lo vincule a ese plan con un proyecto de investigación colectivo no es es un requisito pero no es conceptualmente algo que se evalúe demasiado especialmente ¿sí? la idea es que justamente se promueva lo que decía Jerónimo de que la investigación sobre todo en estudiantes de grado no se dé diletando solo ¿sí? y la persona esté bollando sin un lugar de radicación colectiva y entonces por eso se pide que ese plan esté vinculado con algún proyecto radicado en la institución del director o de la institución a la que asiste ese estudiante de grado ¿sí? pero pueden ser proyectos de diversa índole ¿sí? si un PICT que es financia agencia está radicado acá o un UBASITE está radicado acá o un PIP está radicado acá o un PDTS que es un proyecto con ICET está radicado acá todos esos proyectos funcionan para que un estudiante de grado de filo se presente por filo como lugar de trabajo con un plan ¿sí? que lo vincule de alguna manera aunque sea lateral con ese proyecto ¿sí? colectivo del que participa su director directora o directore quienes pueden postularse a la beca SIN es lo que yo les decía ¿sí? estudiantes avanzades con más del 50% ¿sí? y la restricción que ponen acá es una restricción de promedio que es requieren un 6 o más en general es una restricción que acá no tiene mayores inconvenientes por lo que tengo entendido pero existe o sea que para nuestra facultad quiero decir no tiene mayores inconvenientes dura también 12 meses ¿sí? y tiene en este caso una dedicación menor hay que decir que también tiene un pago menor por lo menos hasta el año pasado ¿qué es compatible? además con una dedicación simple ¿sí? universitaria o 20 horas semanales de algún trabajo rentado cosa que antes no era y ahora lo modificaron sabiamente porque la gente tiene que comer bien ¿qué documentación tienen que presentar en este caso? ¿sí? se hace a través del aplicativo web de la página del SIN ¿sí? acá no tienen CIGEBA involucrado en principio presentan un plan de trabajo del cual hay un modelo el aval de directores de la beca ¿sí? y revisen algunos requisitos y restricciones que tienen que tener los directores en este caso también aval de directores de proyecto con el cual estás vinculando ese plan de trabajo y el aval del o de la o del decane de la institución que va a alojarte como lugar de trabajo de esa beca ¿sí? que en principio es la institución en la que estás cursando tus estudios de grado bien hasta ahí fuimos con somos estudiantes queremos investigar es un chiste viejo como Solita Silveira pero está venía a cuento ahora vamos creo a la frutilla a la crema o no sé a lo que más les guste que es las becas para graduades ¿sí? en principio sobre todo para hacer un doctorado pero van a ver que Nuba también ofrece becas para hacer maestrías básicamente son tres las instituciones que aquí en la Argentina y al final como algunos en el formulario pidieron algunos datos del exterior les dejo alguna información del Ministerio de Educación que tiene una página específicamente para hacer posgrados e investigación en el exterior básicamente dentro de la Argentina son tres las instituciones o los voy a decir las áreas institucionales que dan financiamiento para hacer posgrados universidades nacionales en este caso nosotros nos vamos a concentrar sobre UBA Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas con ISET y Agencia Nacional de Promoción y ahora cambió de investigación el desarrollo tecnológico y la innovación y es una sigla impronunciable Be My Guest bien para las becas UBA toda la información la van a tener en la página de la Secretaría de Ciencia y Técnica o CSIT de la UBA nuevamente acá ocurre lo mismo que decíamos con la beca estímulo el plan de trabajo es un plan de trabajo individual pero tiene que estar asociado a un proyecto de investigación UBA CIT del que ustedes tienen que ser parte y que normalmente el director tiene que ser parte de ese proyecto de ese mismo proyecto las mismas limitaciones burocráticas que les comentaba antes ocurren para las becas de doctorado tenemos un límite de qué cantidad de becaries doctorales podemos tener en cada proyecto UBA CIT bien para maestría diga ahí vamos depende un poco para la maestría tenés que ser graduado de la UBA o de alguna universidad nacional tiene una duración de dos años más un año adicional opcional que te dan si presentás un informe y te evalúan que no te rascaste a cuatro manos hiciste las cosas pero te atrasaste por algo tiene una dedicación exclusiva de 40 horas semanales eso es lo que se considera una dedicación exclusiva y es compatible con un cargo docente simple o 10 horas de docencia no universitaria es decir eso lo podés tener además de la beca vamos a ver que además de ser compatible en la beca UBA te exigen algún tipo de certificado de que haces alguna tarea docente eso es una cosa importante a tener en cuenta podés o no tener cargo designado pero si no lo tenés tenés que tener un certificado normalmente secretaría académica aquí lo hace sin ningún problema que por ejemplo generás algún tipo de ayuda en el espacio de una cátedra en la actividad docente eso es una exigencia en principio de las becas UBA que tiene el espíritu de podríamos hablar largo y tendido sobre el modelo JUSAI de ciencia y técnica en este país tiene la idea de no desacoplar tan fuertemente la docencia de la investigación ¿sí? CONICET el modelo de CONICET investigación universidades docencia desacopla mucho esas dos instancias ¿sí? Entonces hay una intención en algunos lugares aunque podamos decir que es insuficiente de no separar eso ¿sí? De generar que las dos prácticas se retroalimenten de manera permanente Para doctorado ese meme de la tesis tenía que estar Bien Hay dos versiones Esa que es Introducción Marco Teórico y Comisión y Conclusiones y la otra que son las instancias Entonces es Proyecto Preliminar Proyecto Definitivo Tesis y Defensa Y llegás babeando a la defensa Bien De doctorado Tenés que ser graduada de UBA o de otras universidades nacionales Son tres años más dos años adicionales con presentación de informes intermedios ¿sí? Hay casos de tres años y que después saltan a las becas de culminación de doctorado en CONICET es decir hacen tres años en UBA y dos años en CONICET es decir es posible combinar becas porque además es posible presentarse a más de una convocatoria ¿sí? En instituciones distintas vamos a ver que dentro de la misma institución no está restringido a que si uno se presenta por una convocatoria no se puede presentar por otras y en este caso también hay una dedicación exclusiva ¿sí? de 40 horas que es compatible nuevamente con un cargo docente simple o 10 horas de docencia no universitaria las fechas de las convocatorias dijimos es exactamente lo mismo que para las becas estímulo la UBA en general las en general no siempre las saca en conjunto este último año fueron en marzo abril los requisitos son los mismos que para la beca estímulo pero se suman algunos elementos ¿sí? y uno de los más centrales creería yo es este que yo les mencionaba recién ¿sí? que necesitan cumplir con alguna actividad docente ¿sí? avalada por en principio alguna de las instituciones sobre todo por la institución en la que se radica el proyecto UASIT al cual está vinculado esa beca ¿sí? en la docencia tengo entendido que hay casos en los que sí pero en general se resuelve o sea lo tenés que pedir con un aval del director del UASIT que diga que sí es posible que vos cumplas actividades docentes en un colegio preuniversitario ¿sí? es decir tiene que estar de alguna manera avalado por el proyecto que te cobija acá no acá vos tenés que tener el título ¿sí? de grado en mano tenés que ser graduade ¿sí? sí constancia de título en trámite que también tarda no, no y hay excepciones digamos por ejemplo con ICET en el último tiempo incluso amplió la excepción de estudiantes de grado con hasta seis materias adeudadas después Sara nos va a contar si les conviene hacer eso no no hasta recién dice el mudito pero no definitivamente no para nuestras áreas no eso está pensado para otras áreas para otras comisiones que no nos vamos a explayar acá para nuestras áreas no conviene te bajan te aniquilan con el puntaje digamos entonces mejor estar más entrado a ser graduades creo que quedaba alguna sí no, no, no habla cuando hablamos de cargo docente no tiene que ver con el título con el que te graduaste sino con si tenés una designación docente listo ¿sí? o sea sos ayudante de primera y listo si no aparecen estas posibilidades de cubrir ¿sí? actividad docente avalada por el proyecto en distintos espacios ¿sí? incluso tengo no lo podría afirmar estrictamente pero tengo versiones que también en algunos otros espacios que no son tan obvios como un colegio preuniversitario que pertenezca a la UBA y qué sé yo también hay posibilidades ¿sí? de hacer esto entonces pero lo que sí es es que vos tenés que de alguna manera mostrar que tenés alguna actividad docente ¿sí? sí y el documento digo tiene puede tener puede ser una designación formal de una resolución de una designación docente o puede ser un certificado que diga que efectivamente que dé fe que vos haces eso ¿sí? bien qué documentación hay que presentar ¿sí? hay que presentar lo mismo que mencionamos para la beca estímulo pero además hay que presentar junto con el analítico un certificado donde se informe cuál es la nota promedio de la carrera en los últimos cinco años porque se hace una ecuación respecto de los promedios históricos y y acá íbamos título o certificado de título en trámite ¿sí? hay algunas excepciones también en UBA para estudiantes que adeuden materias pero hago la misma sugerencia que para el otro caso no lo hagan en sus casas bien becas CONICET la página de CONICET es compleja pero tiene mucha información así que les recomiendo navegarla como dicen ahora acá sí los planes de trabajo son individuales ¿sí? no están vinculados ni son dependientes a un proyecto colectivo y retomo lo que dije antes es un plan de trabajo que va a incluir un proyecto de investigación de cinco años porque las becas doctorales en CONICET tienen cinco años antes tenían tres y dos ahora tienen cinco de una o sea pensalo bien dicho esto hay casos en donde las becas se vinculan con algunos de los proyectos ¿sí? como pueden ser los PDTS ¿sí? pero son excepcionales en los casos de CONICET normalmente son becas a individuos y no hay esa vinculación a proyectos colectivos dos becas principales ofrece CONICET las doctorales y las postdoctorales las postdoctorales antes eran de dos lo prolongaron a tres recientemente ¿sí? hay en el medio lo que se llaman becas de culminación en CONICET ¿sí? que lo que hacen es empalmar con becaries que vienen de otras instituciones muchas veces y que son de dos años y además de el tipo digamos de beca está la la perspectiva del plan de trabajo que uno presente que une presente puede presentar por temas generales una persona o puede presentar por temas estratégicos y no se puede presentar simultáneamente por las dos vías en la misma convocatoria los temas generales como su nombre indica son generales no tienen restricción alguna si se les ocurre algún título de tres cuatro veinte renglones pueden presentarlo por temas generales en el caso de temas estratégicos está restringido a la lista de temas estratégicos definidos por el directorio de CONICET que está en la página y tienen que generar un plan de trabajo y un recorte del fenómeno que esté vinculado con alguno de esos temas estratégicos ¿sí? los temas estratégicos son diversos es cierto que para nuestras áreas no es tan fácil entrar en alguno de los temas estratégicos pero tengo múltiples ejemplos en los que efectivamente sí y es cierto que los temas estratégicos están mucho más vinculados a aplicación y transferencia y no tanto a ciencia básica entonces en general cuando hacemos ciencia básica vamos por temas generales ¿sí? ha habido de todo pero en algunos casos uno de eso lo tiene que charlar con su director a veces conviene presentarse por temas generales porque sabés que de temas estratégicos van a estar esperando algo que vos estrictamente no estás pudiendo ofrecer con tu problema de investigación ¿sí? entonces es mejor no probar por ahí pero eso va a depender un poco de esa conversación y de ese recorte que ustedes hagan con quien los vaya a acompañar y les pongo ahí simplemente el dato de las becas cofinanciadas de CONICET CONICET tiene becas cofinanciadas donde el 50% del estipendio lo paga otra institución y hay una lista de instituciones que tienen convenio con CONICET que pueden confinanciar hay algunas universidades pero también hay otras lo que se llaman digamos son parte son instituciones parte del Ministerio de Ciencia y Técnica pero que no son estrictamente CONICET INTI INTA y diversas otras instituciones del sistema de ciencia y técnica argentino fechas de las convocatorias y acá sí salvo algunos cambios de último momento y que hubo también con la pandemia las becas doctorales y de finalización tienen fecha julio-agosto de cada año y se comienzan en abril del año próximo primero de abril del año próximo y las becas postdoctorales cambiaron muy recientemente este último año y se presentan en febrero-marzo e inician el primero de agosto Claudia sabe mejor que nadie esto después va a comisiones y todo esto que ustedes pensaron lo lee otro y dice si le parece o no le parece ahora vamos a ver cómo lo evalúan mucho peso tienen no además es un proceso largo del que Sara seguramente va a hablar pero son cuerpos colegiados donde hay mucha gente discutiendo eso y además hay varias instancias sucesivas entonces en ese sentido hay cierto contralor respecto de cuál es el proceso de evaluación al que es sometido un plan de trabajo no hay una única persona la mayor parte de las veces hay evaluadores externos entonces un poco era el chiste de si le parece o no le parece no lo decide nunca una sola persona y eso es algo que me parece que es rescatable y valorable del sistema de evaluación que está teniendo en este momento la institución ¿quiénes se pueden presentar? a becas doctorales graduades universitarias y hay excepciones como les decíamos con estudiantes de grado que adeuden hasta seis materias y para los postdoctorales doctores ya tienen que ser y hay por supuesto cuando se presentan a la beca no necesariamente tienen que tener la tesis defendida pero sí se comprometen a que cuando inicie la beca postdoctoral es decir cuando inicie el pago del estipendio ustedes tienen que tener la tesis defendida necesariamente entonces en general uno se presenta un poco antes con la tesis presentada idealmente y en ese periodo de evaluación ocurre la defensa y entonces uno puede asegurar que tiene la tesis defendida en CONICET no hay límite de edad ahora hace unos años es verdad había preguntas sobre la edad para carrera es todo un intríngulis que no sabemos bien cómo vamos a resolver pero efectivamente antes existían limitaciones para la presentación en las distintas instancias tanto becas como carrera de investigador y ahora ya eso no existe más o sea pueden presentarse con cualquier edad qué documentación tienen que presentar nuevamente aparece el CIGEBA el amigo enemigo CIGEBA después lo van a terminar queriendo no se preocupen abrir un usuario este sí es el CIGEBA CONICET la madre de todas las batallas completar los antecedentes en CIGEBA eso van a vamos a trabajar en el taller del jueves tienen que subir un currículum armado por ustedes como documento extra van a ver que algunas cosas no las van a poder poner en el CIGEBA y entonces las van a poder poner en el currículum y un plan de trabajo como en el caso anterior perdón y avales de directores y ahí revisen los requisitos y restricciones que tienen que tener las personas a quienes elijan para dirigirles por ejemplo hay una cantidad de requisitos para quienes somos investigadores de CONICET en relación con que investigadores del primer escalafón tienen que tener informes presentados y no rechazados sépanlo ustedes no esperen que muchas veces a veces no están enterades algunos directores que no pueden que sí pueden que no sé qué sépanlo ustedes y digamos sepan qué cosas van a tener que en todo caso pedirles como laureles a sus directores el lugar de trabajo se evalúa que tiene que coincidir además con el de director o codirector en su defecto y nuevamente aquí sí CONICET nuevamente les pide que digan que aseguren que hagan una declaración jurada respecto de si necesita pasar por un comité de ética o no el proyecto de investigación que están presentando lo tienen que tildar en el CIGEBA lo van a ver después pero si el proyecto de investigación que ustedes están presentando requiere aprobación del comité de ética ¿sí? puede ocurrir que ustedes lo pasen por alto y que quien esté evaluando ese proyecto de investigación diga esto necesitaba pasar por un comité de ética ¿sí? entonces traten de saberlo y de verificarlo de antemano bien ¿qué me van a evaluar? no me voy a explayar porque eso es Sara pero perfil y antecedentes de ustedes del aspirante ¿sí? podemos discutir un poco más después qué peso tienen las revistas que era otra de las preguntas ¿sí? para becas no tanto para carrera empiecen a publicar ahora cambia varía un poco el peso de cada parte de los antecedentes según la instancia en la que estén ¿sí? también van a evaluar el perfil los antecedentes de los directores ¿sí? director y codirector o directora y codirectora además la adecuación del lugar de trabajo y por supuesto el plan de investigación ¿sí? y ahora vamos a ver qué puntaje tiene cada uno finalmente solo les dejo mencionadas que existen becas de agencia sin embargo las becas de agencia están no solo vinculadas sino que son dependientes de proyectos de investigación ya existentes y aprobados los proyectos de investigación se piden con becas doctorales o postdoctorales y después el proceso de selección de les becaries se hace sobre un universo recortado de personas que se presentan para las becas de ese proyecto ¿sí? no entran en un concurso general como entran las becas de CONICET pero si ustedes están en un PICT por ejemplo puede ser que tengan la oportunidad de presentarse a una beca doctoral a través del PICT y finalmente les dejo acá el link de la página del Ministerio de Educación que se llama Campus Global y ahí tienen una lista muy detallada dividida por país de las ofertas de financiamiento para investigación y posgrado que hay en el exterior tanto en América Latina como en el resto del mundo ¿sí? están además los links a cada una de las instituciones y los requisitos para cada uno de los casos ¿sí? hay muchísimas de maestría porque como decía Jerónimo las maestrías son distintas muchas veces en el exterior y también hay de doctorado y de postdoctorado entonces pueden revisar largamente esa página y está la información actualizada creo que llegué hasta acá le paso la posta a Sara ¿sí? 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 Ahora? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, noches ya deben estar cansados cansadas yo soy la mala de la película a mí me toca hablar de la evaluación que es el espacio temido paréntesis breve o no tan breve la formación de posgrado y la investigación como ya les contaron todos ellos y todas ellas es un proceso social además está muy atado a condiciones sociales históricas y políticas yo en lo personal atravesé ese momento en el que están ustedes durante el menemismo y pude disfrutar de una beca en el exterior entonces el gobierno de México pagó mi formación doctoral con esto quiero decir es posible estudiar afuera y aunque ustedes no lo crean hay gobiernos que pagan a gente para que estudie lingüística y no le exigen nada a cambio y lo digo realmente así que esa también es siempre una opción que hay que pensar recordar y luego agradecer y reconocer bueno yo le puse como un título una relación indispensable difícil difícil y de largo aliento la de la investigación y la evaluación yo he trabajado más en evaluación y pensé este proceso o esta charla voy a hacerla más bien rápida como yo soy me llaman para evaluar no sé por qué evalúo instituciones para CONEAU artículos de revistas de proyectos de investigación proyectos de carrera proyectos de becas así que pregúntenme de investigación no me pregunten pero de evaluar les puedo hablar un montón aunque lo que me gusta es investigar pero bueno la evaluación es una parte fundamental del proceso de investigación primero porque es el momento en el que se decide quién está en condiciones o qué equipos o qué proyectos son los que van a poder investigar y recibir financiamiento del Estado como aclaro para ello el Estado sea de las universidades sea del sistema de ciencia y técnica por supuesto está la parte de las empresas en general no suelen financiarnos a quienes venimos de nuestros campos el proceso de evaluación en general es el que debería garantizar la calidad de las prácticas y en nuestro país esto es muy importante porque no lo no lo tenemos a veces muy presente se evalúa desde adentro del sistema en otros países hay agencias evaluadoras profesionales externas que toman los proyectos y evalúan por contrato digamos y se les paga acá tenemos todavía la suerte y el trabajo sobre nuestras espaldas de evaluarnos mutuamente y colectivamente desde el ámbito mismo de producción del conocimiento científico que yo sigo creyendo que a pesar del esfuerzo y lo complejo es algo que contribuye al desarrollo a un mejor desarrollo del conocimiento científico entonces muy rápidamente y hablando de becas y también si quieren en algún momento de los ingresos a la carrera de CONICET y del SIC pero voy a poner el foco en becas por las edades e intereses que se manifestaron en los talleres voy a centrarme en cuatro temas cuáles son los procedimientos de evaluación quién evalúa cuáles son los criterios de evaluación y qué es lo que se evalúa el procedimiento ya se los contó bastante Gaby así que voy a ir rápido primero están las convocatorias luego hay un procesamiento administrativo admisibilidad de los proyectos esto de si cumplieron los siete años si tienen los papeles este procedimiento cada vez se cumple más a rajatabla entonces no es menor por eso lo puse hay que llenar el SIGEBA ir al tallercito subir las cosas subirlo bien conseguir los papeles y los certificados porque el primer punto es esta condición de admisibilidad de los proyectos una vez que el proyecto es admitido sea en becas con ICED sea en becas sin cada institución que financia tiene sus propios procedimientos pero hay ciertas lógicas que son similares la de la admisibilidad administrativa es una es decir ver si se cumplen todos los requisitos la segunda es que los proyectos y los expedientes van de manera no anónima a comisiones en general multidisciplinarias o por lo menos de muchos temas por ejemplo en CONICET lingüística literatura y arte en el caso de ingresos por poner un ejemplo sociología sociología y demografía o comunicación bueno depende cada corporación o ámbito de conocimiento ha logrado su propio espacio o no esas comisiones que están formadas por expertos y expertas de distintos campos ven el título del proyecto ven el director actores ven más o menos los temas y eligen especialistas a quienes les envían el proyecto para que se haga un primer dictamen es decir el proyecto que ustedes presenten lo va a leer un especialista muy probablemente cercano a su campo temático después vamos a ver eso esa persona va a hacer un dictamen ese dictamen va a volver a la comisión y alguien de la comisión va a juntar dictamen de su proyecto con sus antecedentes va a conciliar ese expediente y ahí ustedes van a recibir un puntaje se juntan todas las personas de la comisión ven todos los puntajes y se arma un orden de mérito ¿qué quiero decir con esto? el proceso de evaluación es un proceso en el que intervienen múltiples actores o actoras no es un acto de persecución personal ni es un acto de arbitrariedad manifiesta de una persona pueden intervenir algunas personas con algunos deseos más potentes que otros o algunos odios más fuertes que otros pero la idea es que eso no ocurra y por mi experiencia en los procesos de evaluación yo no he visto que eso ocurra precisamente porque son procesos colectivos y complejos donde intervienen múltiples actores y donde hay bastante transparencia la verdad ah si eso ahora iba a decir sobre recusaciones y excusaciones donde claro por empezar por ejemplo nosotras hemos firmado o aceptado condiciones de confidencialidad podemos comentar con las cuestiones generales y públicas pero no las cuestiones privadas de las evaluaciones y por otro lado lo adelanto y se los digo y por otro lado existe una cosa que se llaman excusaciones y recusaciones si una conoce por vínculo muy cercano a alguien a quien le ofrecen evaluar dice no yo no evalúo y vínculo muy cercano es estar en el mismo instituto de investigación por ejemplo estar en la misma cátedra y lo mismo las recusaciones si yo sé que hay alguien que tiene enemistad manifiesta con mi directore puedo decir no preferiría que no porque tuvieron un enfrentamiento judicial por plagio por ejemplo por decir un toda convocatoria a becas tiene bases como dijo Gaby cuando evaluamos lo primero que vemos es que se cumplan las bases y las bases son públicas lleva tiempo leerlas pero vale la pena en las bases de las convocatorias está toda la información necesaria para cumplir con el procedimiento yo les puse ahí el ejemplo la base del programa de becas del CONICET la del SIN cada año en las bases está explicitado qué se pide cuándo se pide cuáles son las excepciones y además las bases cambian de año a año y los criterios de evaluación también cambian de año a año pero no tanto entonces si ustedes tienen como dijo Verónimo se quieren anticipar al futuro vean ahora las bases del año pasado de aquel espacio al que se quieren presentar y de esa manera van construyendo perspectiva y camino hacia esa presentación como dijo Gaby si ustedes se fijan la página de becas UBASIT tiene todos los documentos es un poco intrincada se toman el tiempo bajan los PDF y los leen y lo solucionan algo que cae muy mal en las evaluaciones son las presentaciones mal hechas improcedentes perdón inadecuadas cuando cuelgan en lugar del certificado de materias aprobadas una hoja en blanco con una X cuando porque no llegó a tiempo el trámite todas esas cosas aunque ustedes no lo crean van construyendo una evaluación negativa digamos ¿quién evalúa? ¿quiénes integran estas comisiones? tanto las comisiones evaluadoras del CIN como las de UBASIT como las de CONICET expertes investigadores y profesores universitarios lo decide la institución el directorio de CONICET el rector el consejo superior en la UBA el ministerio perdón el consejo del CIN en el caso del CIN y en todos los casos se busca dispersión geográfica en el caso del CIN y de CONICET es decir en general son comisiones federales y temáticas ¿sí? es decir a ustedes la comisión no es las 17 personas que hacen análisis de discurso y género en todo el país son 17 personas una hace lingüística o dos y de esas dos quizás alguna hace análisis del discurso por ejemplo a su vez esas comisiones son las que después tienen que buscar especialistas para que evalúen los proyectos ¿quiénes son esos especialistas? suelen ser investigadores en temas afines y acá me anticipo como siguiendo la idea de anticiparnos al futuro cuando ustedes hagan su plan de trabajo hay una partecita que se llama estado de la cuestión o de estado del arte entonces siempre ponemos nombres en lenguas extranjeras muy difíciles y nos olvidamos de fijarnos quién está investigando el mismo tema en Comahue o en Cuyo o en Salta que seguramente hay alguien investigando algo parecido y si hay alguien investigando a alguien parecido y es muy probable que me vaya a evaluar entonces estaría bueno saber qué piensa esa persona aunque más no sea para poner no estoy de acuerdo pero tip lo voy a retomar después son esas personas las que investigan cerca de su campo los titulares de las cátedras afines en otras universidades nacionales las que van a leer su proyecto si ustedes tienen suerte porque no hay nada peor que que te evalúe a alguien que no conoce el tema no pasa a menudo pero puede como era puede fallar decía tu santo respecto de los criterios de evaluación los criterios de evaluación varían en cada institución varían dependiendo de la convocatoria y pueden variar año a año pero son explícitos están en las bases de las convocatorias son públicos y los tienen que leer antes porque eso es fundamental para ir de nuevo preparando ese camino estoy diciendo cosas medio obvias después de todo lo que ya escuchamos pero y hay que leer todos los documentos porque a veces hay criterios de evaluación que no están en los criterios de evaluación están implícitos en las bases en el manual en la parte donde dice y en el CIGEBA no se olvide de llenar tal cosita porque eso le va a dar ocho puntos y yo decía ¿en qué momento dijeron que eso valía ocho puntos? bueno presten atención es tiempo esto requiere de mucho tiempo no solamente de un gran plan de trabajo sobre una gran idea también requiere tiempo y pasos de burocracia me tocó el peor tema ¿no? este yo por ejemplo corté y pegué los puntajes que otorgan la SUACI ¿sí? y aquí esto es interesante porque estuve haciendo un estudio pero no me salió mi hipótesis no funcionó en el caso del CONICET al principio cuenta más el plan de trabajo y menos los antecedentes y en la carrera cuenta más los antecedentes a medida que pasa el tiempo mientras que en ahí voy un segundito mientras que en el caso de las becas UBA la situación no es no es similar pero fíjense que los antecedentes del postulante son el 45% ¿sí? el plan de trabajo de la beca el 25% y los antecedentes del director de la beca el 30% o sea cuando hable con Claudia de qué es lo que cuando cómo elegir un director es muy importante cómo elegir un director pero eso también implica que el promedio no es determinante pero que un buen bueno eso ya lo voy a decir después un buen plan de trabajo siempre es importante porque además el plan de trabajo depende de de su propia capacidad productiva en el caso de las becas sin fíjense que el rendimiento académico es el 55% los antecedentes el 10% y el plan de trabajo y la dirección el 35% ¿por qué puse estos criterios para quienes están terminando su carrera de grado? porque a lo mejor les conviene evaluar dependiendo de sus promedios y de sus directores a qué beca postular a veces tenemos mejor perfil para una beca que para otra becas doctorales con ICET voy a volver sobre qué se evalúa pero mi recomendación es que la beca doctoral de con ICET no es el punto de partida de las becas es siempre el segundo punto antes la beca estímulo o la beca sin siempre es un puntito más si no tuvieron una beca previa no hay problema pero siempre es un plus si uno arranca un poquito antes ahora fíjense que aquí en las becas doctorales de con ICET el plan de trabajo tiene 30 puntos el director directora 20 puntos y el lugar de trabajo 5 es 55 puntos sobre 100 se acuerdan que en el CIN el rendimiento académico era 55 sobre 100 va cambiando la proporción a medida que avanzamos en la carrera y en ese sentido podemos ver algunos cambios el otro cambio son esos 10 puntos de los antecedentes en investigación y docencia sí bien yo iba a hablar más bajito bueno lo digo así bajito para los vecinos entonces ¿qué se evalúa? se evalúan antecedentes y plan de investigación en antecedentes ¿qué es lo que cuenta? siempre el promedio eso lo saben ojo porque el promedio en las becas CIN se somete a una fórmula en la que se calcula promedio contra promedio histórico entonces eso es muy importante en algunas carreras porque en algunas carreras no voy a decir para no generar conflictos en esta honorable institución en algunas carreras son un poco más generosas que en la nuestra con las notas entonces salíamos perdiendo en muchas ocasiones solo porque la exigencia en letras era mayor y la verdad es que ahora con esta comparación o de universidad a universidad se decía tal universidad regala las notas pero bueno esto del promedio histórico también ayuda digo como una cursos de posgrado antes de empezar el doctorado yo sé que todo esto es raro pero a veces suma haber hecho cursos de posgrado o cursos de extensión o cursos de capacitación continua participación en congresos ahora voy a dedicarle a eso un poquitito pero pienso muy poquito publicaciones actividades de extensión universitaria y comunicación de la ciencia idiomas con certificación no los idiomas de acá inviértanle un tiempito al inglés al francés o al italiano y hagan el examen de la Dante o del laboratorio vayan al laboratorio y busquen una certificación eso siempre marca les estoy diciendo los pequeños plus de diferencia el nudo está en el plan y en el director siempre a mi juicio y después el promedio por supuesto que es es que en la parte más alta de la tabla después cuando hay 10 becas y 20 personas muy buenas lo que termina definiendo sobre los congresos y jornadas y acá viene ya está hablando la maestra Ciruela asistencia a los congresos es muy importante pero el certificado no le interesa a nadie no cuenta nada un certificado de asistencia a un congreso ¿para qué cuenta? para construir camino porque una va al congreso y mira el programa del congreso ve quienes hablan en los paneles quienes están en las plenarias y puede saber quienes son los las referentes en ese campo de investigación en nuestra propia universidad y en todas las otras universidades del país entonces los buenos congresos de la sociedad argentina de lingüística los buenos congresos de acá de crítica bueno los buenos congresos de cada campo específico o las jornadas son útiles para construir vínculos y para generar un mapa de conocimiento a nivel nacional sobre la presentación de ponencias y pósters es indispensable en el primer momento de la carrera sobre todo presentar ponencias traten de presentar ponencias en los congresos afines a su campo temático esto tiene mayor importancia en los primeros momentos cuando van a presentarse a becas doctorales pero sigue teniendo importancia inclusive para el ingreso a carrera y posteriores no la misma va perdiendo importancia porque se espera que a medida que ustedes avanzan esas ponencias se van a convertir ya no en publicaciones en actas sino en artículos para revistas especializadas recomendación también de maestra ciruela las primeras veces manden las ponencias a las actas a ver cómo llegan si se las publican son las primeras publicaciones después cuando juntan un poquito de valor de una dos tres ponencias y una buena reflexión y articulación teórica se cocina un buen artículo entonces en cierto momento de la carrera es mejor no tentarse con publicar en las actas sino volver a trabajar sobre esos insumos volver a trabajar sobre eso que estuvieron viendo y publicar en una revista especializada del campo no es tan difícil pero no es fácil lleva de nuevo tiempo sobre por eso sobre publicaciones en actas al principio es importante luego no sobre participar en la organización de congresos buscar un justo equilibrio entre no ser mano de obra no remunerada es clava en la organización de congresos y jornadas pero saber que eso ayuda siempre en el perfil del becarie y es un momento ideal para acompañar en el taxi a la referente del campo de la literatura que yo quiero estudiar y como la acompañé en el taxi charlo y le cuento mi proyecto y me pasa su correo y le pido material entonces eso hay que aprovecharlo esos son los momentos donde hay que aprovechar la participación o sea trabajan hacen un poquito de renglón de currículum pero sobre todo ahí exacto o sea a cada cosa y también no se dediquen a organizar 18 congresos a nadie nadie ve que alguien porque organizó 18 congresos va a ser un mejor un mejor becarie va a ser un mejor organizador de congresos bueno voy a ir rapidísimo porque es tardísimo sobre las publicaciones porque hubo preguntas ¿dónde publico? ¿se publica en revistas o se publica en capítulos de libros o se publican libros? éticamente lo que empiezo por abajo no se repiten actas o sea si yo ya publiqué una ponencia de 8 páginas no la vuelvo a publicar en una revista siempre privilegiamos revistas con referato las revistas académicas ven que la evaluación es todo un proceso se evalúan revistas se evalúan y se recomienda de nuevo la evaluación de la evaluación no solo que se evalúe el artículo sino que la revista esté evaluada eso significa que una revista esté indizada son revistas que pasan procesos de evaluación mi recomendación es empezar por revistas universitarias nacionales que suelen ser revistas que reciben textos aquí tenemos editoras de revistas de lingüística por ejemplo que reciben artículos hay muchas revistas en América Latina que reciben atentamente fíjense cuánto tiempo tarda la evaluación bueno Ex Libris aquí tenemos una revista que está muy bien indizada y que es un muy buen espacio de publicación es una revista que reúne todos los requisitos si no saben qué revistas y cuáles son los lugares donde se indizan las revistas donde puedo ver cualquier revista tiene un buen índice Latindex ponen latindex.org y ahí están Scopus Simago son como las top 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 Eriplus en esos lugares si una revista que a ustedes les interesa aparece en esos índices quiere decir que es una revista de primer nivel nosotros nosotros tenemos insisto revistas de universidades nacionales la revista Anclajes la revista de la Pampa Educación Lenguaje y Sociedad la revista La Aljaba que es sobre cuestiones de género la revista Cuestión de la Universidad Nacional de La Plata me voy a olvidar de un montón pero la del Celegis de La Plata hay muchas revistas pero la del Celegis me parece que no es uno es dos pero bueno hay muchas revistas de universidades nacionales donde se publican cuestiones de letras que están a nuestro alcance y que son una buena opción en el caso de capítulos de libros bueno eso depende mucho se recomienda o se valora mejor los capítulos en libros universitarios no pierdan ninguna oportunidad de publicar sus producciones pero tampoco es cuestión de andar publicando 20 capítulos de libros sin que ninguno evalúe nada es preferible agarrar tomarse el tiempo 3, 4 meses lo que les lleve escribir un buen artículo para una revista y enviarlo a una revista no sé Discurso y Sociedad la revista de la Asociación Latinoamericana Estudios del Discurso en el caso de discurso hay varias y aquí paréntesis personas más malas que quienes evaluamos investigación somos las personas que evaluamos artículos a veces estamos de mal humor y cansadas y hacemos unas evaluaciones horribles insidiosas entonces cuando les llega una evaluación horrible e insidiosa la guardan piensan claramente que no era para ustedes que esa persona ese día estaba mal y tratan de sacar de esa evaluación insidiosa los datos objetivos que pueden mejorar su artículo y mejoran su artículo porque uno de los no dichos de los procesos de investigación y evaluación es el daño subjetivo que nos provocan las evaluaciones las evaluaciones son siempre evaluaciones descontextualizadas o sea son evaluaciones situadas histórica política y socialmente pero descontextualizadas de los y las sujetos que las producen esos proyectos entonces la persona que lee su proyecto no los conoce no las conoce está contestándole al aire entonces hay que tomar esa evaluación de esa manera se evaluó un producto en ciertas condiciones determinadas yo leo la evaluación me distancio de la evaluación pienso y me vuelvo a presentar en mi experiencia como evaluadora muchas personas entraron a una beca o lograron un proyecto la segunda o la tercera vez mi experiencia como directora he tenido tesistas que lograron la beca el tercer año en el que se presentaron la beca entonces bueno y pueden criticar también a los evaluadores porque no saben leer los artículos porque tienen sesgo de género bueno ya casi terminó sobre planes proyectos y directores bueno van a hablar ya ahora Claudia un poquito pero lo único que tengo que decirles es para mí el plan siempre es importante dedíquenle un tiempo el estado de la cuestión y el estado del arte tiene que incluir las últimas investigaciones nacionales y latinoamericanas en el campo se investiga en nuestro país se investiga en nuestra región y eso es parte de la construcción de conocimiento situado y es lo que evaluamos cuando leemos un estado del arte el estado del arte no es leer nada más que lo que se publica en no sé en langage no también se produce conocimiento aquí y de nuevo si quieren hasta por conveniencia seguramente la persona que produce ese conocimiento cercanamente nos va a estar evaluando el proyecto y seguramente además va a tener algo que aportar y un conocimiento pero bueno eso van a hablarlo después y otra cosa que últimamente se le está prestando mucha atención en los proyectos es a la cuestión de la metodología que en el caso de letras nosotros no le hemos prestado históricamente mucha atención si bien últimamente yo he notado con alegría cambios significativos y productivos se piensa la metodología de una manera crítica también desde el campo de las humanidades y también como disciplinas sociales préstenle atención presten atención a qué es un objetivo general qué es un objetivo específico los planes y si en la convocatoria dice que el plan tiene que ser de 10 páginas tiene que ser de 10 páginas si dice que tiene que ser de 1500 palabras tiene que ser de 1500 palabras no de 8000 de 1500 ponele 1700 porque eso aunque ustedes no lo crean también de nuevo impacta en algunos casos bueno ya casi terminó lo que no improvisación ¿sí? se me ocurre un tema voy y lo escribo paracaidismo me entero de que un tema estratégico es la literatura argentina y la bueno ahora estudios de memoria y trans entonces agarro dos libros de queer theory algo de Marlene Guayar me acuerdo de algo de Loana y hago un pastiche y presento un proyecto no porque todas las personas que van a evaluar ese proyecto saben que ustedes están haciendo eso y además saben que de eso no va a salir nada bueno entonces no impresiones y pareceres con todo respeto a todas las personas les resultan importantes sus propias impresiones y pareceres pero eso no es hacer investigación ¿sí? investigación es construir conocimiento entonces mi nueva lectura de Sama no le importa a nadie salvo que yo sea no sé que propongo una lectura no sé pero bueno en general y de ahí pasamos a cosas mucho más terrenales ni formularios incompletos a y algo que también perturba mucho planes muy similares a otros ¿no? cuando el plan de mi mejor amiga y el mío es muy parecido y es sobre el mismo tema es probable que se lo manden a la misma evaluadora que se va a dar cuenta entonces la parte de originalidad se va al tacho y para cerrar algunas recomendaciones que nadie me pidió planificar y tomarse tiempo para leer los documentos perdón que sea densa con esto pero mis años de evaluadora me dicen que toda la información necesaria está allí o casi toda los otros son los tips que aprenden con con los que saben los que están en el ajo la evaluación no es nada personal no es contra ustedes no es contra las personas de nuevo esto es muy importante como directora he visto a mucha gente pasar por situaciones subjetivamente muy dolorosas y esto no tiene que ser así es un proceso más es una opción laboral más porque también se puede investigar como hobby pero estamos hablando aquí de la investigación como un proceso de trabajo como una profesión como un trabajo que tiene una remuneración y por lo tanto requiere cumplir con ciertas normas y como en todos trabajos puede haber maltrato y puede haber acoso y puede haber violencia laboral la idea es que eso no ocurra pero puede suceder y si ocurre la idea es que no impacten las subjetividades o que impacte lo menos posible siempre es posible presentarse más de una vez nuevas escrituras y nuevas lecturas generan siempre nuevas evaluaciones y todo lo que dije antes puede afirmarse tanto de las evaluaciones como de los proyectos como lo de los resúmenes para congresos o de los artículos para revistas a todas a todos nos ha llegado alguna vez una devolución que nos hizo dudar lo voy a decir porque me lo dijo a mí para que aprenda una querida ex directora de instituto de aquí referente para nosotros Dora Barrancos un día me la crucé muy nerviosa y me dijo estoy muy mal me devolvieron un artículo de un journal con demasiadas correcciones así que hoy no te puedo atender yo dije bueno si le devuelven un trabajo con correcciones a la vicepresidenta del CONICET yo puedo estar tranquila y Dora que en eso fue siempre una maestra dijo por supuesto se explayó al respecto no voy a decir todo lo que me dijo y lo hago público porque sé que para ella fue un acto de enseñanza a todas a las maestras a las referentes a todas les pasa imagínense a las que no somos ni maestras ni referentes nos pasa a menudo también y por eso recomendamos sobreponerse a eso bueno y por eso también perdón sernos buenas buenas buenos compañeros en ese camino para construir el recorrido porque eso es muy importante eso es muy importante personas con las que puedan hacer ese recorrido y como dijo Gaby no es para siempre si a mitad del camino sienten que no va se puede cambiar hola hola bueno yo no tengo powerpoint no soy soledad y vengo nada más que hacer una especie de sistema diseminativo recolectivo de un tema candente que recorrió las tres exposiciones previas y donde efectivamente pienso que voy a hacer algunos subrayados para después habilitar el diálogo más amplio con ustedes que me parece lo fundamental y es la famosa cuestión de animales fantásticos o directores de posgrado y becas donde encontrarlos y que hacer con ellos como les decía entonces va a ser sobre todo algunos subrayados a lo largo de las exposiciones creo que ya advertimos que en realidad para hacer un posgrado y para presentarse una beca y para transitar ambas instancias con la mayor felicidad posible tener un directore es un requisito que solicitan los sistemas y las instituciones de acreditación académica es también una condición de posibilidad o de imposibilidad para realizar esa investigación porque es también un vínculo de largo valiento un vínculo que se puede replantear que se puede negociar que se puede cambiar si no lo advierte pero que efectivamente es un vínculo de trabajo en equipo muy intenso y por eso es tan esencial en la instancia de su elección porque la verdad es que todo lo que nosotros le estamos diciendo y desde distintas perspectivas me parece que quedó claro tiene que ver con que la construcción de conocimiento académico es una construcción colectiva es una construcción entre padres y también es una construcción respecto de referentes que elegimos para que dirijan esos proyectos con los que esperamos contribuir como dice la promoción general del conocimiento en áreas específicas disciplinares ¿cuáles son entonces esos requisitos que mencionó en parte Jerónimo y también las compañeras? ciertas credenciales académicas obviamente si vamos a presentarnos a un doctorado necesitamos que nuestro director tenga o un doctorado o un mérito equivalente a ese doctorado pero que además tenga un tránsito disciplinar afín al proyecto que nosotros queremos conocer pero no necesariamente que trabaje sobre el objeto sobre el que nosotros vamos a trabajar sí que tenga una perspectiva teórica que pertenezca a un cierto enfoque a un marco epistemológico porque la verdad es que cuando uno encara un proyecto de investigación y cuando encara una beca o un pedido de beca que lo financie la persona que al final del camino más va a saber de ese objeto va a ser el propio investigador muchas veces los directores las directoras aprendemos de esa investigación es uno de los momentos más ricos de hecho más gratificantes y muchas veces sabemos guiar metodológicamente o ayudar a mirar o trazar un vínculo con alguien que sepa más pero definitivamente nosotros no vamos a ser los protagonistas de ese camino sino que van a ser los investigadores que se están formando los protagonistas en segundo lugar y no es menor un director provee una sede y esto es un requisito como vimos en la exposición de Gaby y como vimos que se evalúa y nos señaló Sara pero además de ser un requisito formal es efectivamente una condición muy interesante e importante para el desarrollo colectivo de una investigación una sede una sede de un instituto de investigación provee también una cantidad de proyectos colectivos e individuales y de pares con los que uno dialoga sobre temas afines en los que se encuentran en jornadas de investigación de becarios en actividades de los institutos en conversaciones o en charlas y presentaciones que los institutos muchas veces organizan para traer especialistas sobre distintas áreas y que por supuesto nosotros como investigadores en formación podemos colaborar a organizar es decir que la sede es importante en tanto las credenciales objetivas que tiene la sede las sedes en los sistemas académicos de evaluación están clasificadas no es lo mismo un instituto UBA que un instituto que tiene la dependencia de CONICETI UBA estos son detalles que uno va después aprendiendo y que los directores además deben ayudar a saber mirar no es que quiera detenerme puntillosamente en eso sino simplemente que sepan que existen jerarquías respecto de esas sedes pero sobre todo son lugares de fomento del conocimiento y son lugares donde uno puede ir a buscar también referentes y posibles directores o personas que trabajando en un área fin o en un campo teórico fin al que uno quiere investigar pueden resultar excepcionales consultores para saber quién podría dirigir mi proyecto a quién le podría interesar y quién tiene disponibilidad tanto de tiempo como de credenciales como de cupos para dirigir para orientarme y por último como les decía la otra condición además de presentar credenciales académicas que a veces también como vimos tener ciertos cargos docentes para poder presentarse una beca un director debería ofrecer un equipo táctico más amplio para desarrollar una investigación y con esto me refiero a la posibilidad de integrarse a un proyecto colectivo de investigación idealmente acreditado y si no también a actividades informales que no se ponderan igualmente en los sistemas de evaluación pero que son formativas para los investigadores grupos de estudio pequeños espacios colectivos de investigación como a veces ofrecen las cátedras para los ascriptos pero que son centrales desde el punto de vista epistemológico y desde el punto de vista administrativo también dijimos que también un director en una condición de posibilidad o de dificultad para el desarrollo de un proyecto hubo muchos momentos a lo largo de las tres exposiciones en que esto quedó claro de alguna manera yo quisiera subrayar que un buen director es sobre todo un muy buen lector de lo que está pensando investigar su investigador en formación ser un buen lector implica varias cosas implica ponerse en la perspectiva de la persona que presentó el proyecto de investigación sobre todo en el área nuestra en el área de humanidades sociales en el área de exactas por lo menos hasta donde mi conocimiento alcanza muchas veces los proyectos de investigación individuales responden a una lógica acumulativa e integradora es decir mi hermano es investigador en el área de ciencias biológicas trabaja en la investigación de un pedacito de proteína y sus compañeros trabajan en otros pedacitos de esa proteína y la directora de su equipo aunque él ya es un investigador formado está pensando en un proyecto que tiene que ver con el funcionamiento del cerebro para el cual es importante saber cómo funciona determinada proteína pero una persona sola no puede lograrlo por lo tanto el tipo de trabajo colectivo pero también el tipo de producción que va a ser cada uno de los integrantes de ese equipo el modo en que se va a vincular esa producción con la de los demás y también jerárquicamente con la de su directora es muy diferente del que pensamos aquí donde la originalidad del proyecto donde el impacto social también y el impacto académico del proyecto que nosotros estemos imaginando es central el que pueda ver todo eso por fuera de nuestro proyecto pero atendiendo cuál es la orientación que nosotros queremos imprimirle es el director en ese sentido es como un buen lector crítico de un texto literario o de un problema académico también debería ser un buen lector de sus imposibilidades para dirigir aspectos de un proyecto y entonces por ejemplo si yo que soy especialista en literatura argentina del 19 me presentan y un poquitín en visualidades y prensa me presentan un proyecto sobre la moda en la prensa o sobre género y moda en la prensa la verdad es que yo voy a necesitar incorporar a ese equipo de dirección un codirector o ser yo la codirectora de ese proyecto de acuerdo cuál sea la perspectiva que el becarie o el doctorende quiere incorporar para poder llevar adelante esa investigación es decir ceder una parte de esa dirección a través de una codirección es una excelente idea no es parte de una deficiencia de un director y también es una excelente idea hacer esa pregunta cuando uno es dirigido por ejemplo ¿no sería bueno que incorporáramos a alguien que se ocupa también de estudios de la música si quiero trabajar sobre la música ¿no sería bueno? ¿no? bajo la forma de una pregunta si ese vínculo funciona bien y si esa dirección está bien encarada esa no es en modo alguno un cuestionamiento de esa dirección se los digo porque uno tiene priorito y usted no está armando una relación y como siempre que uno arma una relación es bueno saber qué puede decir y qué no puede decir esto es muy alentador que lo diga porque además a sus directores les va a hablar de que ustedes están pensando en un proyecto de largo aliento y que están pensando más allá de lo coyuntural debería ayudarles también buenos y buenos directores a pensar dónde van a iniciar esas actividades de difusión de sus resultados de investigación a qué congresos ir en qué revistas publicar todo esto que Sara nos dio indicaciones tan útiles y tan precisas respecto de por dónde mirar a dónde se busca esa información también es responsabilidad de los directores porque a esta altura sería importante decir enseguida les doy un minuto que ser director no se hace de onda digamos es un trabajo profesional por el cual en la Universidad de Buenos Aires y en el CONICET no cobramos especialmente un sueldo por cada persona que dirigimos pero sí es parte de la tarea central de nuestro trabajo como investigadores UBA y como investigadores CONICET no es solo una carga y ningún doctorando y ningún becario debería pensar que le están haciendo un favor cuando dirigen en realidad es una relación y un vínculo mutuo en el que no solo aprendemos y nos gratificamos con que esos proyectos avancen y amplíen el conocimiento que nosotros estamos tratando de construir sino que además contribuyen a la formación del currículum del director y son importantes en las instancias de progreso en la carrera académica de los directores por lo tanto esa tarea que estamos haciendo es una tarea que también la estamos haciendo como una obligación y como un estímulo para nuestro trabajo corta un segundo porque están esperando si puede ser breve porque estamos re atrasados y como un estímulo Gracias. 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 Decíamos entonces que la tarea de dirección es una tarea que es parte profesional, es parte de las obligaciones laborales y que en ese vínculo, más allá de que en términos óptimos, en óptimas situaciones uno pasa a tener una relación muy estrecha y de colaboración que no es solo profesional con un director, sí debe considerarse ese modo. Y también para quienes somos dirigidos, tenemos que saber que la tarea de la dirección consiste en hacer lecturas en un sentido fuerte, es decir, que podemos muchas veces recibir críticas basadas en el trabajo, lecturas que descartan caminos propuestos, cosas que nos entusiasmen mucho. A lo mejor un director que conoce mejor el campo y que conoce si esos espacios han sido transitados o no, puede decir, no, no es por ahí o no incorporar esa bibliografía y que son situaciones a atender y a construir a partir de allí. Una última cosa que me parece importante que debería ser idealmente un director es ayudarnos en ese tránsito tan arduo que es el tránsito por todas las instancias burocráticas administrativas de llenado de formularios y de construcción del CV. Vaya en el taller que se va a explorar especialmente en las próximas semanas, pero una buena director, cuando uno se va a presentar a una beca, obviamente no deja de leer y corregir y devolver y volver a leer y corregir el plan, pero también revisa el currículum y el modo en que uno, sobre todo en las primeras instancias en que uno se está presentando a una beca, en que uno está llenando los formularios. O uno puede por lo menos consultarles si está llenando adecuadamente, si está poniendo los papelitos donde hay que ponerlos, si está diciendo que presentó un capítulo y en realidad está presentando un prólogo. Porque la prolijidad y la puntillosidad con la que uno llena los formularios, cuando uno está del lado de la evaluación, lo recibe también como claridad y nitidez en la planificación de la tarea de investigación que estamos proponiendo. No solo el plan debe ser original, de alto impacto, interesante, suponer un buen conocimiento del campo académico, sino que también uno debe tener un buen registro de qué es lo que efectivamente ya ha hecho y puede acreditar como presentación. Y a veces los formularios son efectivamente engañosos, más allá de que el taller va a ser extraordinariamente eficaz para despejar dudas. Siempre está bien que alguien que ya pasó por esa experiencia y que además probablemente evalúe, revise todas esas cuestiones. La segunda parte, que aparecían muchas preguntas, es un poco más difícil de resolver, que es cómo se hace entonces para elegir un director que sea capaz y tenga ganas y tenga tiempo también. De esto también hablamos, hay ciertos requisitos en algunas de las becas respecto de cuántos dirigidos puede tener un director, pero además efectivamente necesitamos un director que pueda dedicarle tiempo a nuestro proyecto y que tenga en su cabeza durante un año, si es una beca sin o cinco años, si es un doctorado, el proyecto y pueda acompañarnos en ese desarrollo, siendo que no es estrictamente su propio proyecto. Hay varios lugares en donde uno podría mirar. Uno podría empezar por las experiencias docentes que tenga y acercarse a docentes de las áreas que les interesan y preguntar si están en condiciones de dirigir o si pueden indicar quién puede dirigir un proyecto como el que uno está imaginando. Uno puede acercarse también a los institutos de investigación y estar atento a las jornadas de becarios, como les comentaba antes, y a ver quiénes trabajan temas parecidos en la sede en la que estamos estudiando. Pero uno puede también pensar que a lo mejor su investigación tiene un mejor arraigo en otra universidad del país, que puede ser una universidad que esté cerca o que esté lejos. Y la verdad es que con el sistema digitalizado en pleno y con internet y la pandemia lo demostró claramente, uno podría apostar a solicitar una dirección de alguien que le interese mucho cómo trabaja y que no viva en la misma ciudad en la que uno vive, y armar, por ejemplo, equipos en donde uno de los directores dé una sede en la Universidad de Buenos Aires y otro de los directores provea el enfoque o la disciplina o la especialidad que uno está buscando. Y eso ayuda un montón también para vincularse con otros equipos de investigación. Y como dijimos, un muy buen director es un gran vinculador de las personas a las que dirigen. El repositorio digital de Conicet es un buen lugar para tener un panorama de quiénes están investigando en los distintos andariveles de investigación y sobre qué temas están investigando. Y uno puede pensar en grande y también, por ejemplo, decidir seguir alguna de las revistas internacionales importantes de su especialidad y ver en qué sedes trabajan investigadores de referencia. No quiere decir que va a salir bien de entrada, pero se puede probar. Y no debería ser un horizonte tan ajeno a cada uno de nosotros pensar también en esa perspectiva. Sobre todo, por ejemplo, si uno está pensando en temas de lingüística o en temas de literaturas comparadas o extranjeras y demás. Para hacer un paneo rapidicísimo, creo que con esto estamos. Y me gustaría efectivamente abrir la conversación a las preguntas que hayan podido quedar anotadas. Seguramente algunas caerán después de la reunión y caerán para la actividad del taller. Gracias. 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 Gracias.